Bueno, pues entonces, lo dicho, yo este tema, evidentemente, que está en boca de todos los medios, de muchos ciudadanos y políticos, yo quería hacer algo. Entonces, ¿por qué se me ocurre hacer este reportaje? Porque, bueno, hace unas fechas, un par de semanas o tal, yo estaba con unos amigos pasando por Plaza España y de repente escucho, no sé, no es que cotille, pero pones la oreja que había ahí en uno de los bares, estaba todavía un buen tipo, una terraza, dos matrimonios, no sé, unos 40, 50 años, no sé si entre ellos serían familia, hermanos, puños y tal, y decían, pero no sé si es que tenían empresas o lo que sea, ¿va a haber presupuestos o no va a haber? Uno que decía que sí, otro que ya te digo que no, otro que está parado. Entonces, yo le dije, joder, es que la gente igual no lo tiene muy claro, ¿no? Pues, venga, vamos a hacer este reportaje. Y ahí surge, ¿no? De que la gente se quede claro. Entonces, yo lo que quiero es que hablemos realmente en un término que todos podamos entender, que la gente cuando le llegue tenga claro las situaciones, ¿no? Y por eso pedí también que fuese en una sede municipal del ayuntamiento y que si no me equivoco es donde se celebran los plenos a puerta cerrada, donde estamos en esta sala, ¿no? Entonces, la primera pregunta, yo le voy a dar la palabra a Pedro. Bueno, es para qué cosas sí hay dinero, porque eso es un tema que está en boca de todos, porque claro, hablamos de presupuesto, hablamos de dinero. Entonces, vemos que por parte del gobierno en muchas situaciones se está diciendo no hay dinero para esto, no hay dinero para lo otro, esto se para, esto no arranca, pero nos encontramos con muchas cosas que no es que hay dinero, es que hay cantidades sobresalientes. Entonces, Pedro, si te parece, vamos a arrancar con esa pregunta, ¿para qué cosas hay dinero y para qué cosas no? Bueno, es que para entrar directamente para qué cosas hay dinero y para qué cosas no hay dinero, lo primero que había que explicar a los vecinos y vecinas es cómo funciona un presupuesto municipal, porque eso es lo complicado de entender y donde se puede confundir. Bueno, un presupuesto municipal tiene tanto ingresos ordinarios como ingresos extraordinarios y gastos ordinarios y gastos extraordinarios, y esos ambos conceptos no se pueden mezclar, es decir, que los ingresos ordinarios deben de financiar los gastos ordinarios y los ingresos extraordinarios deben financiar los gastos extraordinarios. Entonces, ahora mismo el Ayuntamiento de Leganer lo que no tiene es un problema de tesorería, como pasa en muchos municipios de España, es decir, que tenemos liquidez, somos un ayuntamiento del que disponemos de liquidez. ¿Por qué no podemos gastar donde queremos? Porque los presupuestos, la parte de gastos de los presupuestos es limitativo, eso qué quiere decir. Que yo no puedo gastar donde no me autorice el pleno. El pleno lo autoriza con la aprobación o bien del presupuesto o bien de las modificaciones presupuestarias. Entonces, cuando alguien reclama dinero para hacer una actividad y ese dinero ya está comprometido con la interioridad, pues no hay dinero. Lo que no significa que el Ayuntamiento no tenga dinero, sino que para ese gasto específico no tendríamos dinero. Respecto de los gastos extraordinarios que son financiados con ingresos extraordinarios, ahí igual también solo puede gastarse uno donde el pleno le autorice, o bien con presupuestos o bien con modificaciones presupuestarias. Los ingresos extraordinarios, todo el mundo va a entenderlo en cuanto a lo que son los impuestos, las tasas y las transferencias procedentes o bien del Estado o bien de la Comunidad de Madrid. Los ingresos extraordinarios son los que se utilizan para inversiones o para transferencias de capital. Estos ingresos extraordinarios son o bien procedentes de la venta de suelo o bien procedentes de la solicitud de un préstamo. Y eso solo se puede dedicar a inversiones. Es decir, que yo no puedo trasvasar un préstamo solicitado para financiar gastos ordinarios, porque la ley me lo impide. Es decir, que si yo tengo dinero, por ejemplo, como el último ejemplo, que seguro que por ahí vienen los tiros, los dos millones y medio de euros que nos hemos gastado para la ampliación del campo de Butaque, el campo municipal de Butaque, son procedentes de ingresos extraordinarios que teníamos ahí pendientes de gastar. Es un préstamo que se solicitó en el año 2014 por el Partido Popular y flecos de un préstamo que se solicitó en el año 2007 del Partido Popular. Ese dinero o bien lo empleamos, como así acordó el Pleno, en la ampliación del estado de Butaque, o bien lo empleamos en otra obra. Tenemos ahora una bolsa de ingresos extraordinarios sin gastar, que lo único que estamos esperando es a ver si el presupuesto habilita los gastos extraordinarios que nosotros hemos planificado y que serán reflejados en el presupuesto. Y si no, pues como siempre, lo llevaremos a través de las modificaciones presupuestarias. Y también dejar claro, la primera pregunta que has hecho, de si presupuesto hay o presupuesto... Siempre hay presupuesto. Claro, pero no debería decir eso porque realmente no hemos repuesto. Siempre tiene presupuestos. Ahora mismo tenemos en vigor el año 2014. Si el del año 2014 se anulara, tendríamos en vigor el del año 2012 y se aprobara un presupuesto nuevo, pues tendríamos el presupuesto del año 2017. Pero un ayuntamiento siempre tiene un presupuesto. Es decir, no hay posibilidad de que exista un vacío en ese sentido. Sí, es verdad que siempre tiene un presupuesto, pero luego para algunas cosas achacamos que no puede haber nuevos presupuestos. Entonces no habría dinero para según qué cosas. Pero luego incidimos, si te parece, en eso. Por ejemplo, venga Rubén, como parte también del gobierno. Bueno, aparte de lo que ha comentado Pedro, que no voy a poner ningún pero, yo una primera reflexión, en términos generales, ¿no? Y sobre todo aludiendo a lo que comentabas al principio de la presentación del debate, en la cual, al menos de mi grupo, vamos a agradecerle a la iniciativa de Lufon por llevarla a cabo. Bueno, en primer lugar partimos de una realidad que es así, es decir, que estamos ejecutando, a todos los vecinos y vecinas que nos están viendo, es decir, es que estamos ejecutando un presupuesto prorrogado. Es una situación que al equipo de gobierno no le gusta. Evidentemente, el equipo de gobierno, ante un nuevo mandato, ha trabajado por tener un nuevo presupuesto municipal, superador del anterior presupuesto. Por lo tanto, es una situación que hay que decir claramente que no nos gusta, que es esta situación. En todo caso, este gobierno tiene iniciativa política para, con las mismas cuentas municipales, llevar a cabo una política, en este caso económica, una política municipal en términos generales, distinta a la que ha llevado a cabo el Partido Popular. Podemos hacer durante el debate algún repaso, distintas áreas municipales, pero, en todo caso, sí que, con las mismas cuentas, vemos que hay, al menos, un cambio político en el Ayuntamiento de Leganés. A mí sí me gustaría destacar, Adrián, una oportunidad que hubo al principio de año, una posibilidad de garantizar que se consolidara en el Leganés una línea de actuación política desde la izquierda, con políticas municipales, consolidando políticas sociales, y, en ese sentido, bueno, pues, sí que, desde el equipo de gobierno, pues, hizo una gran apuesta con el principal partido, numéricamente hablando, con el grupo municipal de Leganemos, para intentar consolidar esa línea política. Al final, bueno, pues, cuando se rompen las negociaciones, no vamos a decir de quién es la culpa, ¿no? Yo sí que creo que siempre es culpa de las partes, cuando no se llevan a acuerdo, pero sí que es verdad que hubo encima de la mesa propuestas reales de consolidar en Leganés una línea de actuación superadora de los presupuestos actuales y consolidar políticas de lo que llamamos claramente políticas de izquierda en muchas áreas, en educación, en servicios sociales, en vivienda, en juventud, en políticas de igualdad, etc. Por lo tanto, y acabo con esto en esta primera intervención, el equipo de gobierno, pues, va a presentar en los próximos días también una propuesta de presupuestaria. Vamos a intentar, como siempre, llevarlo a cabo y ponerlo en conocimiento del resto de grupos municipales y, al menos, este equipo de gobierno va a intentar otra vez conseguir que desde el Pleno Municipal, pues, apruebe este nuevo presupuesto. Mientras, pues, lo que toca es ejercer esa responsabilidad y gobernar como lo estamos haciendo. Pues, a pesar de que hay un presupuesto prorrogado, pues, un presupuesto en la medida de nuestras posibilidades, siempre en base al programa, al acuerdo programático que firmamos las dos organizaciones. Quiero decir, muy brevemente, porque como hay tele por sorpresa, para que no salga tan tenso a los que lo vean por la tele, porque a los que lo vean por el periódico será distinto. ¿Eres optimista en cuanto al último que acabas de comentar? ¿En cuanto al acuerdo? Sí. Bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos, yo creo que... Pero sí, uno, sí, o una sensación. Yo creo que sí, porque esos grupos municipales que, a priori, sin ver ninguna cuenta dicen que no, pues, hombre, algo de responsabilidad también tienen. Vamos a ver, vamos a poner encima de la mesa las cuentas y luego pedirán que no. Pero yo, al menos, yo sí que estoy en contra de esos grupos que dicen sistemáticamente que no, sin ver absolutamente nada. Yo sí puedo decirte que soy optimista, y voy a decir por qué. Ya sé que has pedido de verdad, pero... No, pero es por la textura, que no se... Para que no quede bien. Sí, soy optimista, y te voy a decir por qué. Porque nosotros, a una de las peticiones que nos hizo el grupo municipal de Ganemos, ya hemos dicho que sí, que es negociar conjuntamente ordenanzas y presupuestos. Eso es lo que vamos a hacer. Es decir, vamos a presentar, hombre, por tiempos, quiero decirte, porque la interventora tiene que fiscalizarlo, primero se va a ver las ordenanzas y luego los presupuestos, pero la negociación se va a hacer de manera conjunta, tanto ordenanzas como presupuestos. Es decir, que como vamos a comprometernos, tanto en ingresos como en gastos, va a ser muchísimo más fácil llegar a acuerdo con el resto de formaciones políticas. Vale, entonces hay optimismo, y es cierto, que decía Rubén que él también mete a los grupos de la oposición, y de hecho, Pedro Alcienza en una entrevista aquí en julio decía que no haya presupuestos es culpa de todos, así que vamos a hablar ahora con la oposición. Me da igual de hacerlo de mayor a menor, de menor a mayor, o como queráis, un poquito siguiendo el... Sí, el orden, si quieres, ya lo tienes. Bueno, venga, no sé. ¿Sí? A mí me da la vista, ¿verdad? No es indispensable, como decía. En principio, en primer lugar, saludar la iniciativa de Ruzón de celebrar este debate, que además se suma al que sea televisado y puedan verlo los vecinos luego en sus casas tranquilamente o por Internet. Yo creo que se hagan por parte del Gobierno, que habla por dos voces, por la voz del señor Pedratín, C. de Rubén Benjarán, uno por el Partido Socialista, otro que es la Unida, que son el Gobierno Oficial. Luego hablaremos del Gobierno Oficioso de la ciudad, que también aquí hay un representante, que es el señor Guillén Ángel de Cuenco, ya hablaremos sobre eso en el calor del debate. Podemos decir que, más allá de tendicismos, hoy, 13 de octubre, se cumplen 16 meses desde que el señor Santiago de Vente accedió a la Alcaldía de Granés. 16 meses, tiempo más que suficiente para que tuviéramos unos presupuestos que no fueran los del PP, que son los que ahora mismo rigen esta ciudad, unas ordenanzas fiscales que no fueran las del PP, que son las ordenanzas fiscales que rigen ahora mismo la ciudad, y un plan económico y financiero, es decir, las líneas maestras, las prioridades del Partido Popular, porque es las que rigen también ahora mismo 16 meses después de este número. La Ley de Hacienda Locales también dice que antes del 15 de octubre, al Pleno Municipal, se tiene que presentar un presupuesto. 16 meses después, no se ha presentado un proyecto de presupuestos ni siquiera ante el Gobierno de la ciudad. Es decir, ni siquiera la Junta de Gobierno ha sacado al día de hoy un proyecto de presupuestos. Hablar de aquí de que no salen unas cosas por unos, por otros, porque no se deja, porque no se deja de hacer. La principal obligación de un Gobierno es presentar un proyecto de presupuestos. A partir de ahí podremos debatir, a partir de ahí podremos hacer aportaciones, pero es que a día de hoy y hoy se presenta aquí el Gobierno un 13 de octubre de 2016 y no hay ningún triste borrador proyecto de presupuesto que pueden ver. Es más, han traído un folio en blanco el concejal de Hacienda y otro folio en blanco el concejal de Izquierda Unida. Nosotros por lo menos hemos traído las bases del presupuesto del año 2014, que es el vigente. Y hay que recordar que ese presupuesto que se va a dar vigente, que es el que aprobó el Partido Popular a puerta cerrada, de una manera ilegal, porque así lo han determinado los tribunales, otra cosa que se le ha querido olvidar al concejal de Hacienda, que ha dicho así como muy impersonalmente, si se anulara el presupuesto, no, el presupuesto está anulado a día de hoy por el Tribunal Supremo de Justicia, lo que pasa es que no es firme porque lo han recurrido en una maniobra dilatoria al Tribunal Supremo. Debemos recordar que esa fórmula de aprobar los presupuestos por Junta de Gobierno se ha declarado ya inconstitucional, es decir, está al margen de los principios y de las normas de nuestra Carta Magna, es decir, algo que debería avergonzar al Partido Socialista de Izquierda Unida el que sigan con estos presupuestos y no hayan hecho nada en estos cuatro meses desde que había esa sentencia para poner en marcha unos presupuestos alternativos, esa es la realidad municipal. Vamos tirando con las excusas de que no hay dinero, no ha querido introducir el moderador y ha querido ocultarse el tendicismo, el señor Pedatinza, pero es que el traje, que es un presupuesto, pues es complicado, no podemos cambiar de un sitio a cambiar de otro, esto es falso, porque estamos viendo en cada pleno cómo se están haciendo modificaciones presupuestarias y en esas modificaciones presupuestarias se están cambiando siempre con el apoyo del Partido Popular las cuentas y el dinero de lo que le parece. Donde no hay dinero para ciertas cosas resulta que aparecen, por ejemplo, para ampliar el campo de fútbol para una sociedad anónima de política. Ahora llegaremos en eso porque era la pregunta que yo proponía pero para terminar lo que viene a tomar. ese optimismo que ellos dicen de que va a haber un presupuesto que se va a aprobar por los grupos políticos, yo creo que no deja de ser un voluntarismo o tiene una información que lo demás tenemos. Las últimas modificaciones presupuestarias estaban en la mesa del PP varias semanas antes que en el resto de grupos. A lo mejor cuentan una información y un apoyo que ahora mismo nosotros desconocemos. Si los presupuestos son los del PP o los que quisieron insular que iban a ser y que ni siquiera se atrevieron a presentarlos pues muy difícilmente van a contar con el apoyo de ULEJ porque no van a poder contar con el apoyo de ULEJ con los presupuestos en los que haya directores generales ilegales donde no se destinen un solo céntimo para el sol agua, donde no haya nada para una auditoría, donde no hay ni un céntimo para proyectar fachadas de ascensores, donde no se destina ni un céntimo para las zonas interbloques de este ayuntamiento y en cambio sí que hay para pan y circo, es decir, toros, óperas carmes, mamandurrias y cuchipandas. Entonces, si hay dinero para eso y no lo hay para lo demás, sinceramente, con nosotros no cuenten porque la mayor irresponsabilidad de una oposición es no ser oposición y ser el mariachi del gobierno. Bueno, os dais la primera ronda por parte de ULEJ, luego Pedro quería intervenir a una cosa que has dicho tú pero para terminar la primera, Miguel Ángel y Fran. Sí, vamos a ver, yo creo que como ves Adrián, esto invita a que va a haber unos presupuestos consensuados, ¿no? O sea, has visto el diálogo, ¿no? y cómo se manifiesta el portavoz de ULEJ que, por cierto, aquí se está hartando de decir que somos un gobierno que estamos en la sombra, mire, yo creo que... ¿Esto qué quiere decir? Ya paso a preguntártelo a ti directamente. Bueno, no tengo ni idea, yo creo que quien lo dice es el que lo debe explicar porque el único que ha querido entrar en gobierno a día de hoy es ULEJ. El Partido Popular está en la oposición y lo que sí que estamos realizando es una oposición responsable y te digo el porqué. Bien, tenemos que irnos a la legislatura pasada. La legislatura pasada sacamos unos presupuestos en el 2012 con un consenso general y eran unos presupuestos restrictivos, muy restrictivos. ¿Por qué? Porque era el momento financiero, era el momento concursal en el que teníamos que asumir deuda y entonces en esos momentos harían que asumir esos presupuestos. Y fue un presupuesto de consenso que sacamos adelante los cuatro grupos que formábamos parte de la corporación municipal. la oposición era consciente de la restricción. Cuando llegamos a los presupuestos del 2014 esos presupuestos evidentemente dejaban un mayor margen de maniobra y esos presupuestos fueron bloqueados por la oposición. Por la totalidad de la oposición no querían en esos momentos llegar a ningún tipo de acuerdo. ¿Por qué? Porque nos querían dejar con los presupuestos del 2012. Quiero recordar aquí en esta reunión que hubo instalaciones deportivas que se quedaron sin calificación y sin gas y hagamos modificaciones presupuestarias y decían no. Nosotros ahora que nos toca ocupar ¿so igual era para sacar un poco de rédito político en tu opinión? ¿Eh? ¿Era para sacar rédito político? No lo dudes. No lo dudes. O sea, no lo dudes que al final lo que te querían atacar es decir el Partido Popular tiene unos presupuestos que evidentemente la culpa de que esto no funcione es del Partido Popular. Y cuando un gobierno está en minoría tanta responsabilidad bueno, mucha más tiene por supuesto el gobierno pero también tiene una responsabilidad la oposición. Y en este caso estamos en esta situación. Adrián, pero ahora al otro lado de la mesa. Ahora estamos juntos en el otro lado de la mesa. Podríamos tener la misma actitud que el señor Delgado que es no al arreglo de los campos de fútbol no al arreglo de las instalaciones deportivas no a las subvenciones de los clubes deportivos o tener una actitud de decir oye no, vamos a colaborar vamos a arreglar los polígonos industriales porque creemos que hay que arreglar los polígonos industriales para incentivar el empleo. pero entonces se nos critica por tomar esa actitud pues que se nos siga criticando o sea, lo que no vamos a hacer evidentemente es bloquear esta ciudad porque al final los que salen perjudicados son nuestros vecinos. Luego yo te voy a poner un ejemplo o mejor dicho os voy a poner un ejemplo de por qué creo o considero como datos objetivos de que la ciudad está parada y luego después entramos en eso. Sigo continuando con independencia llegar a acuerdo con eso evidentemente lo hemos dicho por activa y por pasiva y hemos reprochado al gobierno que el borrador de presupuestos que nos hicieron para este año en el 2016 estaban erróneos desde el primer minuto pensé oye porque parten ya de una premisa errónea hablaban de unos ingresos de 165 millones de euros algo que de la experiencia anterior que los últimos cuatro años de gobierno estamos manejando con unos ingresos de unos 135 es más a día de hoy octubre octubre estamos hablando de que el ayuntamiento ha ingresado en torno a unos 110 millones de euros ¿vamos a llegar a los 165 que decía el gobierno? No que lo que demuestra también una mala praxis con independencia del algo teórico que nos ha hecho el concejal de Hacienda que está muy bien el explicarlo pero decir oye a día de hoy estamos que hemos gastado 12 millones de euros más de lo que hemos ingresado a día de hoy es verdad que tenemos unos derechos de ingresar pero a día de hoy nos hemos gastado más de lo que hemos ingresado por tanto tenemos una mala gestión financiera por parte del gobierno eso era lo que nosotros cuando se puso encima de la mesa la negociación de esos presupuestos fue la primera premisa que advertimos decir oye os estáis equivocando en los ingresos a partir de ahí evidentemente todo lo demás sobra vamos a subir por aquí las ayudas a las entidades deportivas vamos a subir las ayudas desde cultura me decías tú que el papel aguanta todo algo así es que verdaderamente tú coges el documento y claro te dicen voy a ingresar 165 pero yo voy a llegar a la realidad y la realidad es otra por eso cuando yo también escucho a otros componentes de la oposición hablar de ciencia oficial y de ayudas de todo el mundo voy a decir decidamos dónde van a ir y como bien aplicas en la tienda es decir lo que se ingresa para infraestructuras tiene que ir destinado a infraestructuras no puede ir a gasto corriente o sea la demagogia que utiliza el señor delgado habitualmente de mezclar unas cosas con otras bueno yo lo achaco más que a que no quiere engañar a los vecinos sino que es la inexperiencia de no haber gobernado entonces yo creo que por eso quería entrar en el gobierno señor delgado entonces yo creo que poco a poco irá moderando ese lenguaje y se irá adaptando a tener capacidad de gobierno compararme que hay ingresos para arreglar las instalaciones deportivas de la contera para arreglar las ayudas a los clubes deportivos de fútbol con lo que se está derrochando como bien ha dicho las comisiones del alcalde pues por supuesto que no estoy de acuerdo no hablaremos tenemos una última exclusiva precisamente del buzón sobre esa pero son pero si estabais en el 3,5 millones para un club privado por supuesto es que a día de hoy a día de por eso pues lo votamos a favor votamos a favor evidentemente es que el club deportivo legal es es el emblema de la ciudad es el emblema de la ciudad pero es no, no es el emblema de la ciudad a día de hoy y es nuestro gran comercial a día de hoy no, pero hay más cosas pero déjeme déjeme que le explique déjeme que le expliques a día de hoy es el emblema es nuestro mejor comercial solo déjeme sí, sí, sí pero bueno no, solamente no es el mejor comercial a partir de ahí a partir de ahí nos abren las puertas para enseñar la ciudad para enseñar el resto de cuestiones para enseñar el resto de cuestiones lo que le asegura es que los mejores comerciales no es ni ULE ni el PSOR ni Leganemos ni el PP club deportivo Leganés con todos los atendidos en más adaptar un estadio a las necesidades que te exige la primera división adaptar un estadio a las medidas de seguridad es que aquí la demagogia barata es decir se ayuda un club a una entidad deportiva privada seamos serios esa es la misma ciudad esa es la misma ciudad y lo han pedido mucho los vecinos que se ha debido al club deportivo Leganés también lo hemos dicho con cabeza pero también estamos de acuerdo en arreglar las instalaciones deportivas de la cantera pero luego hablamos de eso es que no es para tele no quería ser ya que lo presento yo lo que tiene es que como pueden pasar también esto es que teníamos todo el tiempo del mundo a partir de ahí teníamos la cantera es un emblema también de la ciudad donde tienen que trabajar donde van a entregar nuestros niños los niños de nuestra ciudad y hay aquí grupos que han dicho que no los colegios públicos el Partido Popular ha dicho que sí que adelante con ellos si me presento una modificación presupuestaria para arreglar los colegios públicos lo primero es que vamos a decir no es que no vayamos a decir que sí no es que exigimos que se arreglen los colegios públicos Solagua le quiero recordar que en la anterior legislatura llevamos la iniciativa para arreglar Solagua pero no la iniciativa de levantar la plena a hacer Solagua no los números para arreglar Solagua y todos los grupos de la oposición dijeron no entonces en esas demagogias que no entrábamos en gobierno ahora en oposición tampoco vamos a entrar porque nuestra obligación es trabajar por y para los vecinos estemos donde estemos estemos donde estemos y evidentemente los vecinos quieren que lleguemos a acuerdos y más en un momento de minoría pero evidentemente si la tesitura es desde el primer minuto entrar en menospreciar al rival político quiere decir que tenemos chanchullos y que tenemos acuerdos pues evidentemente no es el camino no es el camino y yo creo que si usted es una persona que vive aquí en Laganés como vive lo que nos pedirá es que intentemos llegar a acuerdos ¿no? por ejemplo el otro día usted puso un ejemplo y decía oye hay una actuación que no se ha podido realizar ahora voy a sacar eso ahora voy a sacar y yo le dije y yo le dije vamos a apoyarla pero hay que levantar la mano y apoyar la modificación presupuestaria y usted me contestaba y dice no pero búsqueme la solución y yo ya le estoy diciendo que se han gastado más de lo que tenían ingresado lo que tienen en esa partida presupuestaria y entonces hay que buscar una solución y ahí el Partido Popular estará para ayudar ¿estarán otros partidos también para ayudar? esa es mi gran cuestión hasta ahora hasta ahora no luego vamos a hablar de eso pero antes Frank Muñoz para que también cerramos esta primera ronda Frank que por cierto en una entrevista que le hice en marzo decía los presupuestos continúan con las políticas privatizadoras del PP dicho lo cual pues adelante bueno yo primero saludar a los telespectadores y a los compañeros que comparten tertulia hoy aquí primero oigo decir que se es optimista para los presupuestos de este año yo supongo que si se es optimista porque se han avanzado conversaciones tanto con el Partido Popular como con ULEG como con el resto de los grupos porque con Leganemos todavía no hemos tenido absolutamente ninguna conversación es cierto que los presupuestos del año anterior tuvimos varias conversaciones varias reuniones donde trabajamos algunos de los asuntos y concluimos sin acuerdo concluimos sin acuerdo fundamentalmente porque nosotros no observábamos cambios presupuestarios en las políticas con respecto al Partido Popular y para nosotros lo importante es en qué se emplea el dinero si va a beneficiar a los intereses de la gente o si va a continuar beneficiando a los intereses de unos pocos y esto por hablar de lo concreto se tasaba en algunas áreas pero que tienen mucha importancia por ejemplo en materia de empleo para nosotros es imprescindible que se municipalicen determinados servicios del ayuntamiento y en este sentido el gobierno socialista y de Izquierda Unida no hizo ni un solo avance hoy con la huelga que tienen convocada los trabajadores del hecho nos están dando la razón a lo que nosotros decíamos es decir ¿por qué están en huelga los trabajadores del hecho? están en huelga porque temen por su empleo porque al entrar en una empresa que es un 30% más barata que la anterior evidentemente esto va a recaer sobre las costillas de los trabajadores y las trabajadoras pero además va a recaer sobre un servicio que ya está lo suficientemente deteriorado todos los ciudadanos y ciudadanas pueden observar como el estado de limpieza de nuestra ciudad es manifiestamente mejorable y esto es porque las empresas que se están haciendo cargo de los servicios no están cumpliendo con lo que firmaron en su día y con lo que por supuesto están cobrando nosotros decíamos es urgente políticas en materia de vivienda y además hacíamos una oferta al gobierno socialista de izquierda unida decíamos utilícense las viviendas que en sule no es capaz de vender para cederlas a una bolsa de vivienda municipal es que dice el PP bienvenido bueno pues el PP ahora está al servicio de la gente no no lo que pasa si lo que pasa es que a lo mejor Carlos y yo no tenemos experiencia del gobierno pero usted si que la tiene pierde creibilidad cuando no hizo nada de lo que ahora dice que hay que hacer no no eso se hizo eso se hizo o sea lo puede comprobar hay los pisos que se pusieron a disposición de ensule a las familias más necesitadas en cualquier caso me gustaría acabar mi recomendación nosotros no estamos hablando de viviendas solo para las personas más necesitadas estamos hablando de la vivienda como un derecho general y estamos hablando de que esta bolsa de viviendas tienen que estar a precios razonables que pueda pagar cualquier trabajador de un centro comercial por ejemplo es decir cualquier trabajador que gane mil euros no estamos hablando de personas en exclusión social que también pero por otro lado estamos hablando de que le estamos planteando al gobierno socialista que todas las parcelas que tiene destinadas a viviendas unifamiliares que el ayuntamiento no va a construir ni promocionar ni debe que se vendan y con ese dinero íntegramente se compren viviendas de segunda mano en los barrios más deprimidos de Leganés estamos hablando de que hace falta movilizar dinero para acabar erradicar la pobreza en nuestro municipio mirad el otro día por ejemplo en materia de dependencia lo único que hace este ayuntamiento el ayuntamiento de Leganés es subvencionar a una entidad que paga 30 comidas 30 comidas nada más a personas mayores que tiene con movilidad reducida o en situación de dependencia nosotros pensamos que es algo irrisorio insignificante que mínimo este ayuntamiento deberíamos llegar a 300 y esto no es un coste abrumador estamos hablando de que nosotros pensamos que hay que dar participación a la gente y el compromiso del ayuntamiento con los presupuestos participativos es muy escaso nosotros hablamos del 10% ellos creo recordar que hablaban del 1,5% nos parece claramente mejorable estamos hablando de que uno de los problemas mayores de la gente que vive en nuestra ciudad es el problema del desempleo y las políticas en materia de empleo de este gobierno pues brillan por su ausencia por ejemplo hemos puesto encima de la mesa necesitamos que Legatec se especialice y además se vincule con la universidad sin embargo lo que hay hasta ahora es que están apareciendo empresas que se encargan única y exclusivamente de la distribución de mercancías se está produciendo muy poco el Legatec y además se ha generado muy poco empleo se ha transformado han venido fábricas de pueblos de al lado y poco más ¿de qué estamos hablando cuando decimos que los presupuestos tienen que beneficiar a la mayoría de la gente? estamos hablando de que hay que invertir dinero en rehabilitar todas las instalaciones deportivas todas las instalaciones educativas y todos los centros de mayores eso es urgente pero ¿de qué estamos hablando también? de que es imprescindible que la plantilla municipal crezca fundamentalmente en el área de mantenimiento porque los problemas que tienen nuestras instalaciones vienen derivados de que llevamos diez años casi una década sin mantener nuestras instalaciones evidentemente se caen pero ¿cómo se caería nuestra casa? si nosotros no la arreglamos de manera cotidiana programada sistemática entonces de todo esto estamos hablando en realidad estamos hablando de que para esta ciudad hace falta un proyecto estratégico no ir solucionando parches día a día y no sabemos hacia dónde quieren llevar esta ciudad en materia de municipalizaciones vuelvo con lo del principio no sólo no se comprometió a municipalizar ningún servicio sino que se están ampliando los servicios privados en esta ciudad como con mantenimiento se le está dando competencias municipales a empresas privadas cuando en realidad lo que tenemos que hacer es organizar nuestra plantilla estamos hablando de que la mitad de nuestro presupuesto se gasta en plantilla municipal y es necesario reorganizar a los trabajadores para que el servicio sea mucho más eficaz por ejemplo hace poco denunciamos en la fotocopiadora del ayuntamiento bueno pues no sabemos muy bien la copistería o la repografía cuáles son las tareas que hace lo que sí que sabemos es que hay gente que tiene acceso a fotocopias por miles cuando el resto de los ciudadanos y los grupos políticos tienen un acceso muy limitado controla el gobierno esto o aquí el dinero público se puede dilapidar sin ningún tipo de garantías con los directores generales y cargos de confianza nosotros no decíamos eliminarlos todos decíamos que dejarais cinco entendemos que solo sois seis concejales lo que no tiene sentido es la situación actual donde no hay dinero absolutamente para nada y siempre hay dinero para cuestiones que benefician a determinadas familias dentro de determinados partidos y a la gente rica y poderosa de este ayuntamiento por eso y acabo con esto a señora Tienza volvemos a tender la mano al gobierno del partido socialista para hacer unos presupuestos que significan un avance por supuesto queremos que se hable con el resto de las fuerzas políticas también pero esto significa cambiar no hacer lo mismo que se ha hecho sistemáticamente en este ayuntamiento y además tenemos cierta prisa porque se acaba la legislatura decía señor Carlos Delgado que llevamos 16 meses efectivamente llevamos 16 meses el tiempo corre con mucha velocidad pongámonos manos a la obra va a pasar octubre y seguimos sin tener un borrador de presupuestos bueno yo Pedro te doy la palabra porque si que es verdad que querías contestar y luego ya entramos de lleno en la ah bueno si de la primera ronda que daba pero por supuesto y luego ya entramos en la pregunta más concreta de para qué dinero no que lo ha querido introducir yo entonces si si cualquier cosa que hayas anotado de vosotros y queréis contestar pues empezamos por aquí bueno contestar la verdad es que sería muy largo contestar a todo así que contestar a lo que yo creo que es más más importante no puedo dejar ninguna pregunta sin responder sino porque me imagino que tú lo que quieres es que esto sea muy ágil y voy a intentar favorecer ese ese formato es decir hombre yo tengo muy claro que la mano del gobierno siempre la ha tenido entendida de hecho el primer acuerdo político que se alcanzó este equipo de gobierno con otra organización política fue con Leganema no con el Partido Popular no con Unión por Leganés fue con Leganemos una cuerda además que está plasmado por escrito y que lo que queremos es cumplirle y va a seguir igual es decir para nosotros nuestro socio preferente siempre será y va a ser Leganemos porque creemos que ideológicamente es el partido político más cercano a nosotros y por tanto coincidirá en muchísimos más puntos que el resto de formaciones políticas o sea solo por ese hecho y así seguirá siendo ahora agradezco lo de que tienda la mano pero espero que no no la tienda al cuello porque aquí hay dos grupos de los presentes que lo que quieren extender con un acuerdo a la mano y a los grupos de gobierno yo sé que es para la gente es muy fácil hacer demagogia con la figura del director general pero el director general aquí en Alcorcón en Getafe en Fuenlabrada o en el Ayuntamiento de Madrid o en el Ayuntamiento de Zaragoza o en ayuntamientos que están gobernados por grupos o por candidaturas de unidad popular la figura del director general para la gestión municipal es clave y deben de existir nosotros tenemos un número que hemos estimado oportuno para la gestión municipal que son más o menos los mismos que tenía el Partido Popular es decir que también coincidió en ese sentido ver cuántos directores generales es verdad que nosotros digo no los que cubrió sino los que previó porque es verdad que no cubrió el 100% de directores generales ahora como dice Fran son muchísimos más necesarios porque somos siete concejales en el equipo de gobierno y los siete concejales si queremos abarcar el mayor número de áreas pues necesitamos la figura del director general pero también para favorecer la gestión necesitamos la figura del director general porque el director general es no es solamente un cargo político sino que es un cargo técnico político y por lo tanto puede abarcar muchísimo más que el funcionario de turno porque el funcionario tiene muy claro cuáles son funciones las tiene clarísimas y no se va a exceder de ellas es decir a la hora de tomar decisiones no podemos cargar esa responsabilidad porque no lo deja el catálogo de funciones a un funcionario a un jefe de servicio a un jefe de servicio igual Pedro Rosé no se pone en el predicho en este caso en el ganés lo que es la figura que tú estás refiriendo a la figura de lo que es el director general sino a quién encarna esa figura quiénes son y lo que cobran se pone en el predicho a las dos cosas las dos cosas es decir cómo se nombra y el número y el número y el nombramiento el de ganés aunque efectivamente los directores generales que nombró el Partido Popular han sido los nombramientos han sido declarados ilegales los nuestros no los nuestros no tienen ningún recurso en contra es decir nadie ha recurrido a los nombramientos de nuestros directores generales por lo tanto son perfectamente legales por mucho que se empeñen en decir lo contrario pero se nombran exactamente igual que se nombran en el Ayuntamiento de Madrid o en el Ayuntamiento de Zaragoza o en Getafe o en Parlo o en Móstoles o en cualquier municipio que quiera decir si es que los hemos nombrado exactamente igual que en el resto de sitios son cargos de libre designación y personal de confianza pero lo son aquí y lo son en cualquier municipio de España o sea yo no conozco ningún municipio de España que haya sacado posiciones para director general primero porque son altos cargos y por lo tanto su nombramiento depende o su cese es arbitrario también y si alguien llega al equipo de gobierno perfectamente los puede cesar a todos o los puede mantener que eso ocurre en todos los sitios porque son altos cargos y por lo tanto no dependen de una posición no dependen absolutamente de nada nosotros hemos estimado los nombramientos porque son personas de nuestra confianza y tienen conocimientos de gestión suficientes para llevarlo yo he explicado muchas veces las dos directores generales por qué los he elegido y no me importa decirlo o sea mi directora general de Hacienda yo la elegí porque yo creo que es muy buena en hacer trabajo de equipo y yo creo que en Hacienda habrá necesito hacer trabajo en equipo no solamente de la delegación sino con el resto de ayuntamientos porque uno de nuestros grandes olvidados en este ayuntamiento y yo creo que muchos más han sido siempre los ingresos y sin necesidad de apretar al ciudadano sin necesidad de aumentar la presión impositiva se pueden implementar los ingresos y mi directora general de contratación tiene amplios conocimientos en materia de contratación y patrimonio por su experiencia en este propio municipio experiencia que todo el mundo puede contrastar y puede ver es decir yo digo lo que propuse pero seguro que el resto de mis compañeros pueden decir exactamente las bondades que tienen y por eso los hemos elegido y ya me estoy extendiendo demasiado en este asunto pero decía esa mano tendida que dice no vamos a hacer demagogia vamos a decir que lo que queremos es menos porque es lo que se lleva de moda lo que queremos es más al final vale para qué me vale un presupuesto si luego no vamos a poder llevarla a cabo si no voy a tener las herramientas adecuadas para llevarla a cabo para qué me vale un presupuesto no me vale para nada si no soy capaz de ejecutarlo ese presupuesto por muy bonito que sea sobre el papel no me vale absolutamente para nada y nosotros necesitamos esas herramientas de trabajo las necesitamos por eso decimos que no no por mero capricho respecto sí que estoy de acuerdo con Fran en una cosa que ha dicho es decir la plantilla municipal es una plantilla que ya data de hace muchísimo tiempo y sí que es necesario cuando haya un periodo tranquilo en este ayuntamiento no un periodo convulso una reorganización de la plantilla municipal muy necesario porque pero no como dice Fran porque yo lo veo desde otro punto de vista es decir en este ayuntamiento se ha hecho la pirámide normal es decir pocos jefes y muchos soldados para que nos entiendan los ciudadanos y ciudadanas pero es que ahora mismo los tiempos que corren lo que tenemos que es invertir la pirámide necesitamos más técnicos y menos operarios es decir más personal cualificado en este ayuntamiento para resumirlo y yo creo que tenemos necesidad de buscar fuera gente de la plantilla municipal que habría que promocionar es decir que haya carrera profesional y con el mismo número funcionar muchísimo mejor porque uno de los grandes problemas que tiene este ayuntamiento en la gestión es precisamente la escasez de técnicos municipales que puedan informar o que puedan elaborar los expedientes administrativos y ahí los retrasos un ejemplo los expedientes en materia de contratación ahora mismo estamos en una medida en torno a 280 días y habría que reducirlo al menos a 120 días y donde tenemos los atascos es precisamente la falta de técnicos municipales entonces estoy de acuerdo en que efectivamente hay que reorganizar la plantilla municipal y hacerla mucho más eficiente en ese sentido lo de la fotocopiedad eso por mil lo tienes que explicar muchísimo más porque está denunciado públicamente ya 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 si sea a lo que te refieres pero me gustaría que lo explicaras muchísimo más porque parece que todos hacemos eso y eso no es verdad es decir yo creo que la fotocopiadora hay un uso eficiente por parte de los grupos políticos salvo que tú me digas lo contrario salvo que tú me digas lo contrario porque me imagino que te refieres solamente a los grupos políticos el resto cada vez se utilizan mucho menos las fotocopiadoras porque existen ya estas cosas que se llaman PDFs que la gente se manda y no es necesario yo sé que hay ciudadanos que pueden ir y encargar miles de fotocopias y otros ciudadanos no si es un derecho a nosotros nos gustaría que cualquier estudiante pudiese ir a fotocopiarse que te lo expliques para que porque yo te digo que desde el equipo de gobierno ese mal uso de la fotocopiadora no lo hacemos eso es lo que quería dejar claro lo de crecer en el área de mantenimiento sí que me ha sorprendido Fran porque cuando nos sentamos a hablar de los presupuestos donde queríais crecer eran servicios sociales y estábamos de acuerdo ambos partidos políticos estábamos de acuerdo en crecer en ningún momento más disuelve el papel un crecimiento en el servicio de mantenimiento desde este ayuntamiento y digo que estamos de acuerdo es decir que tenemos que crecer en trabajadores sociales tenemos que crecer en personal para servicios sociales para cumplir al menos los estándares y ahí el hándicap que tenemos que tendrías tú si gobernaras y que tengo yo si gobierno es una tasa de reposición de la cobertura del 50% de las plazas y contra eso tenemos que luchar y si podemos crecer este año 20 crezcamos 20 como dijimos ya hemos llevado una plantilla que ha sido rechazada por el pleno volveremos a llevar con los presupuestos a la plantilla y el crecimiento en esa plantilla iba destinado principalmente a servicios sociales y a educación porque aunque las plantillas de educación y la educación infantil estén completas por estos retrasos de la administración para la cobertura de vacantes estamos diciendo bueno pongamos dos más o tres más por poner ahora no recuerdo exactamente el número vale pues crezcamos ahí pero hasta donde nos permita la ley y la ley nos permite crecer lo que nos permite crecer ni más ni menos y aquí no vale mezclar tampoco churras con verinas que es muy fácil hacer demagogia amortizando no sé qué plazas para crear otras es decir tenemos plazas de funcionarios tenemos personal laboral y luego tenemos altos cargos si empezamos a mezclar churras con verinas es cuando nos van a salir no tan las cuentas hay que amortizar las plazas que hay que amortizar que hay vacantes que son plazas por ejemplo vacantes de limpiadoras que no se cubren etcétera para poder crear precisamente más maestros en escuelas infantiles o más personas más trabajadores sociales que realmente lo que tú sabes perfectamente que es donde mayor demanda ahora mismo hay y donde mayor se necesita este crecimiento y hacia ahí donde queremos crecer luego lo de la compraventa de viviendas ahí tú sabes que intentamos hacer un esfuerzo sobre ese asunto pero igual un esfuerzo racional es decir emplear como vosotros decíais el 100% de lo que vendamos a comprar viviendas de segunda mano era llevarlo al extremo nosotros creemos que se puede emplear es decir que ese dinero se puede emplear efectivamente para hacer una bolsa de viviendas de segunda mano para utilizar precisamente como vivienda social Miguel Ángel te ha respondido ya una cosa es decir una de las cosas que planteaba ya en el sur se aprobó la anterior legislatura a propuesta de una comisión antidesahucio que se creó y las viviendas en alquiler que se quedan vacías se ponen a disposición de los trabajadores sociales para que sean ocupadas con personas que realmente lo necesitan eso ya se está haciendo ¿cuántas hay? ¿qué es poco? el número no te lo sé decir pero sí que hay viviendas que se están utilizando en ese sentido y luego las que tenemos vacías que queremos vender bueno las que tenemos vacías que queremos vender ya se hizo la consulta en su momento en esa comisión antidesahucios donde estábamos cuatro grupos políticos de los antipresentes y donde se nos dijo claramente que para poder quitar la calificación de esa vivienda es decir poderlas pasar de venta alquiler habría que hacerlo con promociones completas y no valía con viviendas sueltas si no lo hubiésemos hecho si esa consulta ya se hizo y la ley no nos dejó hacerlo pero que estamos de acuerdo en explotar esa línea pero buscando un punto intermedio buscando un punto intermedio de equilibrio porque lo que no podemos es ahogar económicamente a Ensure y la estamos ahogando económicamente con el bloqueo de los consejos de administración de Ensure se está ahogando económicamente es decir hay que dar resalida a esa empresa si la queremos utilizar para lo que por lo menos nosotros la queremos utilizar que es precisamente y esto es muy sencillo de explicar al vecino y al vecino es decir si yo tengo unas promociones habrá viviendas que efectivamente demos a personas más necesitadas que evidentemente nos supondrán más gastos que ingresos bueno pues esos gastos y ingresos hay que compensarlos de alguna manera con otras personas que nos van a dar más ingresos que gastos y ese equilibrio ese reparto de la riqueza es el que nos va a dar la viabilidad de la empresa y eso es lo que tenemos que buscar porque todo gratis es mentira todo gratis es mentira de algún sitio hay que sacar el dinero Frank y ese dinero o bien lo pone el ayuntamiento a costa de las espaldas de todos los vecinos o buscamos negocios que se equilibren entre ellos a costa ya ponemos otras cosas pero bueno de municipalización de municipalización agilidad seguimos si, si, ya, ya si es que son muchas cosas de municipalización te sigo poniendo el mismo ejemplo que te pongo siempre es decir si Manuela Carmena ya lo ha estudiado prácticamente en Madrid y no lo ha hecho y no lo ha hecho ¿por qué? pues porque es muy complicado no es es muy fácil decirlo pero es muy complicado hacerlo es decir la municipalización es un camino que hay que seguir a muy largo recorrido y nosotros no nos negamos al 100% a la municipalización lo que decíamos es que había que ir muy despacio luego de negociación de presupuestos mira dos meses estuvimos con Leganem cinco días con el Partido Popular un día con Ciudadanos y diez días con Ler yo creo que ahí es donde el ciudadano va a ver con quién nos interesa pactar y con quién no nos interesa pactar ahora no nos cerramos a ningún acuerdo con ninguna fuerza política es decir todo lo que sume positivo para el vecino y vecina bienvenido sea a mí me encantaría y ya lo he dicho al principio que todos los cerramos con Leganemos porque ideológicamente es la que siento más cercano pero si Leganemos en Mecerra en Banda tengo que buscar otras opciones para que esta ciudad salga adelante y tenemos que ser prácticos en ese sentido hombre los de oposición responsable hay una cosa que Miguel Ángel ha dejado caer y no es del todo cierto en la anterior legislatura se aprobaron modificaciones presupuestarias y lo sabes perfectamente para suministros y personal se aprobaron esas modificaciones presupuestarias es decir que tú has dejado caer que si no llegaban pues vamos que se tuvo que cortar hombre se tuvo que cortar el gas se tuvo que cortar la luz en algunos sitios porque los presupuestos del año 2012 que si quieres entramos ahí que sería un debate muy largo fueron demasiado restrictivos en algunos aspectos capítulo 1 en personal por ejemplo se contó con algo que solo vosotros sabíais y que nadie más sabía de la eliminación de la paga extraordinaria se contó con eso ¿verdad? y que ocurrió que cuando llegamos al 31 de diciembre no había dinero suficiente para poder cumplir el recorte que hizo el señor Montoro y luego más señor Delgado 10 segundos 10 segundos vale 10 segundos respecto del plan económico financiero solo decir que ya lo dije el año pasado pero lo vuelvo a repetir si tuviéramos que hacer ahora un plan económico financiero con lo que nos están exigiendo sería mucho más restrictivo que el del Partido Popular y eso sería ahorcarnos con lo cual no me siento cómodo con el plan económico financiero pues es verdad no me siento cómodo con el plan económico financiero pero ir a un nuevo plan económico financiero me haría sentirme muchísimo más incómodo y yo no quiero eso para mi ciudad más vale lo malo conocido que lo peor por conocer en este caso y luego lo del gobierno oficioso mira nosotros gobernamos siempre buscamos el apoyo del resto de concejales lo tenemos con que lo tengamos ya te digo que el único acuerdo por escrito que ahora mismo lo hicimos con con el tema de los desahucios no hay más acuerdos por escrito con todos conocéis los expedientes el que quiera votar a favor vota a favor el que quiera votar en contra vota en contra el que sostiene detiene así es como nos retratamos todos y luego no digas medias verdades yo nunca he dicho que los presupuestos sean inmutables nunca lo he dicho ni lo diré porque además lo he explicado o por presupuesto o aprobado por presupuesto o se aprueban las modificaciones presupuestarias y este año si no hay presupuesto haremos lo mismo es decir cuando no haya presupuesto si tenemos que hacer cosas llevaremos las modificaciones presupuestarias pero de verdad el gobierno oficioso es el que usted quiere hacer a la sombra es decir usted quiere que todas las leches se las lleve el gobierno y yo con el pie pisado en el cuello llevarme los pocos méritos que se puedan tener mire si quiere gobernar tiene algo muy sencillo de hacer el señor Delgado algo muy sencillo de hacer junte usted a 14 concejales y gobierne vamos a intentar ser breves y ágiles porque yo creo que es lo más interesante Rubén yo te dije antes la palabra alguna anotación que yo creo que merece matizarse bueno en primer lugar sorprende cuando intervienen los grupos de la oposición todavía en el eje de sus intervenciones esté la figura de los directores generales que yo creo que Leganés no tiene de forma desproporcionada el número de directores generales para el número de habitantes la estructura de su institución de los servicios etcétera yo lo que tengo que decir de los directores generales es que gestionan con la máxima profesionalidad cada día y que ayudan a un gobierno que evidentemente como estamos diciendo aquí en esta minoría y están con funciones ejecutivas pero gestionar con la máxima profesionalidad es mentir en una comisión de investigación no, no, no estoy diciendo que el día a día el día a día Adrián yo creo que están al menos desde nuestro grupo lo vemos así lo están ejerciendo con la máxima profesionalidad si te refieres a una comisión de investigación nosotros lo que tenemos que decir es que cuando esa comisión de investigación concluya sus trabajos y emita un dictamen definitivo veremos que personas han pasado por ahí han mentido o no han mentido pero a día de hoy al menos nosotros lo vemos ahí así vemos que todos los directores y directoras generales lo están haciendo con la máxima profesionalidad Adrián viene bien el debate que se ha organizado por el buzón porque al menos podemos ver siendo verdad que no tenemos un documento definitivo y que por supuesto no lo hemos trasladado a ningún grupo municipal viene bien para ver la toma de temperatura no tanto en el contenido porque efectivamente los grupos municipales no pueden hacer un juicio de valor sobre un presupuesto que no tienen pero al menos las estrategias yo cuando digo que que sí que tenía esa ilusión o al menos tenía un sentido positivo respecto a esta nueva ronda a mí me choca que grupos municipales con una alta responsabilidad porque sacaron unos magníficos resultados en mayo del 2015 aquí tenemos a por ejemplo le ganemos por el grupo municipal que tuvo un magnífico resultado se enroquen en un discurso facilón y que yo creo que no está acorde con la responsabilidad que tienen en el grupo municipal y me explico hoy el portavoz nos viene a decir que el eje de su discurso va a ser que hay muchos directores generales y hay que reducirlos o echar a no sé cuántos pues bueno yo lo que le tengo que decir al señor Delgado al portavoz que yo quiero debatir con él de política que está bien que hablemos de los directores generales de asesores etcétera pero que yo creo que no puede ser el eje del debate porque estamos en una ciudad de casi 200.000 habitantes una ciudad con muchos servicios una ciudad donde hay que hablar mucho de los servicios de los derechos básicos que tienen los vecinos y vecinas y que no tenemos tantas competencias como pues la educación la sanidad pero que hay que hablar mucho de competencias propias que tiene este ayuntamiento de Leganés y no nos podemos enrocar en que el ayuntamiento de Leganés tiene muchos directores generales que hay que echar a la mitad y que como no las echas no se va hablando contigo entonces viene bien a la dirección del buzón que organice este debate para saber a qué atenernos yo espero que esta estrategia la abandone ULEC cuando tengamos la oportunidad de debatir porque yo estoy convencido estoy convencido que la amplia totalidad bueno, la amplia totalidad gran parte de su base electoral yo creo que al grupo de ULEC se le espera con con otra propuesta política con otra estrategia es decir hay que hablar mucho en Leganés repito nosotros no estamos a gusto con este presupuesto queremos superar este presupuesto nosotros queremos ampliar el acuerdo político pero no podemos quedar en ese discurso fácil yo espero más de ULEC como organización política que tiene nada más y nada menos que seis concejales hablaba el portavoz de Leganemos el señor Muñoz de que hay mucho que hablar en temas de empleo por supuesto de servicios sociales temas de vivienda y sobre todo uno de los principales problemas que tiene Leganés que es volver a cometer esa gran inversión en equipamientos educativos y deportivos evidentemente hay que hablarlo pero es que eso lo tuvimos encima de la mesa yo vuelvo al mes de febrero de este mismo año donde iniciamos quiero recordar las negociaciones con el grupo de Leganemos hombre y es verdad que al final ninguna de las dos posiciones tanto del gobierno como del grupo municipal de Leganemos teníamos ahí la amplia totalidad de posiciones pero teníamos un alto grado de porcentaje para llegar a un acuerdo final y en ese acuerdo final pues había mucho de garantizar esa inversión en instalaciones deportivas en equipamientos educativos consolidar porque había una propuesta clara en servicios sociales sobre todo le dimos y lo decía el concejal de Hacienda mucha importancia a todo lo que son los servicios sociales en sentido amplio todo lo que es desahucios el problema que tenemos con muchas familias también en Leganemos etcétera y sobre todo en materia de empleo en las competencias y recursos que tiene un ayuntamiento pues sí que iba mucho porque era una prioridad para el ayuntamiento de Leganemos bueno pues incrementar todo lo que era la política también de empleo bueno pues ahí había un ánimo claro de cambio un ánimo superador un ánimo de consolidar una política clara desde la izquierda y nosotros la verdad que lo asistimos con decepción desde el equipo del gobierno bueno eso no quita que inversifiquemos otra vez ese trabajo es decir que volvamos a la carga nosotros queremos acordar con todos los grupos pero en el marco entendemos nosotros de ese acuerdo de gobierno que firmamos las dos organizaciones PSOE y Izquierda y la Comunidad de Madrid y que queremos ampliar porque repetimos y acabo con esto que os voy a dar ejemplo de intervenciones breves para que quede clave nos están viendo yo creo que estamos planteando este debate desde el gobierno alejándonos de la autocomplacencia es decir nosotros estamos reconociendo desde el minuto uno que este presupuesto es insuficiente que por eso queremos acordar y sentarnos y debatir con el resto de fuerzas políticas porque necesitamos esa mayoría en el pleno que requiere tener un presupuesto nuevo un presupuesto superador un presupuesto con más recursos en lo social que en definitiva es lo que queremos y en segundo lugar tampoco culpabilizamos a nadie es decir si no hubo posibilidad de acordar con Leganemos tampoco estamos diciendo que la culpa fuera de Leganemos es decir cuando no se llega a un acuerdo pues algo de culpa tienen ambas partes tanto ejecutivo local como grupos en plural municipales por lo tanto no estamos planteando desde la autocomplacencia nosotros también reconocemos pues esa insuficiencia y esa culpabilidad mutua yo creo que hay que repartir la culpabilidad a partes iguales pero en todo caso bueno pues en el marco en los próximos días de un escenario de debate yo sí lo que quiero es y lo que pido al resto de fuerzas políticas sobre todo es política es decir que hablemos de todo de la estructura interna del Ayuntamiento de Leganes de la plantilla del nivel de directores generales pero que sobre todo le demos hincapié a lo que están esperándonos que es en las políticas sociales del Ayuntamiento de Leganes gracias un 13 de octubre del 2016 transcurrido un tercio de legislatura estamos hablando de parte del gobierno de mucho pero sin decir absolutamente nada porque no tienen ningún documento no tienen absolutamente nada de lo que podamos discutir se enredan hablan 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 los vecinos afortunadamente está esto grabado y han podido comprobar como hay muchísima hojarasca y no hay ninguna semilla en su discurso y es conveniente corregir o rectificar algunos comentarios que se han hecho que son radicalmente falsos en el primer acuerdo en el primer gran acuerdo que ha habido esta legislatura es el que tuvo el partido socialista el partido popular izquierda o unidad y el que ahora se transfuga por los salarios y los cargos de loco ese fue el primer gran acuerdo que hubo en la legislatura por no decir que ha sido el único gran acuerdo que ha habido en la legislatura de hecho en mayo de este año en una entrevista en el buzón Carlos Delgado dice que el PSOE con quien de verdad está a gusto es con quien pactó los sueldos con el PP pero es que lo han dicho dicen los dos que con el que está más a gusto y con el que le gustaría negociar y llegar a acuerdo a ser con le ganemos pero luego se van al otro extremo porque con quien pacta con quien están acordando en SULE PP4 ordenanza de gasolineras modificaciones presupuestarias de todo tipo para tapar las tropelías las tropelías que se hicieron con los funcionarios con yo no interrumpí a nadie pero ahí siempre hablo yo y ya viene el rumrum para hablar de las indemnizaciones millonarias a funcionarios que el Partido Popular maltrató y trató de una manera que ha sido así condenada por los tribunales y en una cosa le voy a dar la razón al señor Recuenco no tenemos experiencia de gobierno pero yo no quiero la suya a mí no me puedo dar lecciones el que ha gobernado de esta ciudad ha pasado de 12 concejales a 6 el que ha perdido la mitad de su electorado y la mitad de sus ediles siendo el gestor de esta ciudad no puede darle ninguna lección de gobierno a nadie en todo caso de mal gobierno el Partido Popular que presenta a una señora que deja a todos los ciudadanos de su partido en el altar que ni siquiera se atreva a recoger el acta no puede dar lecciones de responsabilidad y el partido que ha hecho perder a esta ciudad hablando de demagogia 5 millones de euros del plan Prisma que se dice pronto es decir la gestión única y exclusiva del Partido Popular hizo que los vecinos de Leganes perdieran en inversiones y en servicios 5 millones de euros y aquí está el Partido Socialista callado eso como parte del acuerdo es yo hago tú haces y los dos nos callamos porque tenemos que seguir adelante y tenemos que taparnos nuestros compañeros del alma compañeros eso sí que es demagogia y eso es actuar de una manera muy activa para los intereses fíjate fíjate si no me callo que te apunto y se te olvida el FEDER y FEDER también perdió me gustaría que insistiera sobre esa cuestión en su segunda intervención porque claro aquí hablamos de que hay dinero que no hay cuentas y hemos perdido 5 millones de euros por la nefasta gestión del Partido Popular estos enormes irresponsables gestores que para ellos la responsabilidad siempre consiste en aprobar las cosas que le tapan el culo del pasado valga la expresión como insisto la sentencia a Pestaña o al señor Pulido funcionarios que machacó el Partido Popular y luego nos han costado mucho dinero a los vecinos el tener que recompensarles ¿Cuál es el papel que va a jugar en esta ciudad el pleno del amistamiento? Yo creo que esa es la clave el señor Atilza y el señor Ovejarano que ustedes todavía no han sido conscientes los vecinos depositaron en las urnas una serie de papeletas y dejaron que cuatro fuerzas políticas tuvieran seis concejales cuatro fuerzas políticas tienen el mismo peso en la institución y ustedes lo que quieren es que siendo los presupuestos la emanación de esa voluntad popular emanada en las urnas que debería responder a partes iguales en lo que es la expresión política de los presupuestos sea cocinado un 90% por ustedes y sus socios en la sombra o no sombra y luego los demás que demos alguna pincelada o algún detalle y dicen ustedes señor Delgado yo espero de ustedes que hablen más que de los directores generales miren, menos mal que está grabado yo de los directores generales he dedicado 10 segundos para hablar que eran nombrados ilegalmente y que eran unos enchufados generales porque son básicamente cargos políticos de carnet el señor Atienza dedicado para justificar los directores generales de cinco minutos y usted se lo va a ganar otros tres no se ha hablado de las cosas que sí he hablado en la intervención de la piscina sola no han hablado de ustedes de la auditoría de cuentas de este intervento no han hablado de ustedes de la situación de Ansule a Ansule la ahogan cuando la destina para cosas que no les corresponden como hacer los campos de la cantera porque eso le corresponde al ayuntamiento y hemos gastado ahí cerca de un millón de euros para algo que entendemos que es ilegal si no es otra cosa no han hablado de ustedes nada de lo que van a dedicar al plan asfalto las calles de la ciudad el mantenimiento es lamentable lo han comentado otros compañeros no han hablado nada de la rehabilitación de fachadas ni de la subvención para ascensores de los barrios de esta ciudad que hay mucha gente mayor en San Eccasio en Los Santos en Las Batallas en Las Virgen y en otras muchas zonas en La Fortuna que no se pueden casi mover su casa y se han agotado no se acabaron de dar las subvenciones del año 2008 del 2008 no hay ni un solo duro para eso pero si que hay dos millones y medio de euros que me parece muy bien pero hay otras prioridades yo prefiero gastar esos dos millones y medio de euros que se ha dado en la ampliación de un campo de fútbol para lo que se podía haber hecho perfectamente del mismo método es decir con ese préstamo o esos remanentes que había de préstamos para rehabilitar fachadas y subvencionar ascensores se puede haber hecho lo mismo pero ustedes tienen unas prioridades y uno por ganes tienen otras ¿qué han hablado de ustedes de la recondicionar de los barrios las zonas interbloques? hay muchísimas plazas que están así desde los años 60 y siguen igual no les he oído hablar nada de arreglar las zonas interbloques de este municipio y claro cuando hablamos de que estamos con unos presupuestos del año 2014 y nos dicen que es que luego llega ULEJ y dice que no no, no, no le dice que no a las ilegalidades que el presupuesto del año 2014 un tribunal superior de justicia cinco magistrados por unanimidad han dicho que es ilegal y ustedes quieren blanquearlo con más modificaciones presupuestarias de un presupuesto que es ilegal ustedes lo que tienen del señor Fran Muñoz y nosotros también hemos tendido a la mano y hemos dicho no echen ustedes de los 12 nosotros creemos que para lo que hacen y como son elegidos y la competencia que han demostrado perfectamente podríamos estar si no se lo conocen pero bueno vamos a demostrar flexibilidad dejemos solo los directores generales del área es que el alcalde no tiene la competencia delegada en concejales dejemos esos cinco o seis directores generales porque usted ya ha dicho que tiene dos directores generales de su servicio bueno pues ya está el T de concejales de acción de patrimonio y hay muchos técnicos en el ayuntamiento que hay cerca de 1500 funcionarios que deberían de ser los que verán esta gestión dejemos esos cinco o seis pues no tampoco es que ustedes tampoco ustedes no quieren modificar nada ustedes lo que quieren es un cheque en blanco y luego ir parche a parche con sus verdaderos socios que es el concejal Transfuga y el Partido Popular que ya se lo ha dicho usted extrae no sé qué que ya estará aquí el Partido Popular para salvarles que usted no sé qué haga no hablemos de Ensule no hablemos del pasado no hablemos de Pestaña no hablemos de Pulido no hablemos del Prisma y no hablemos de todas las tropeías que hizo el Partido Popular en la pasada legislatura en la que estaba el señor Miguel Ángel de Cuenco que además era teniente de alcalde que era concejal de Urbanismo e Industria esa magnífica gestión esa experiencia de gobierno tan maravillosa y tan positiva para los vecinos de Gárez que hicieron que tuvieran esos extraordinarios resultados reducidos a la mitad y que ahora mismo lo que era una fuerza primera fuerza con 12 concejales ahora sea cuarta fuerza y tenga menos votos que esos tan malos esos tan negativos esos tan partido que siempre es el no que es Unión Polémica deberían ustedes reflexionar se lo digo sinceramente dentro del Partido Popular como el Partido Socialista esa cacareada responsabilidad eso de etiquetar a los demás como de amagogos y populistas no tiene efectividad electoral no se lo creen los ciudadanos y ahí están las urnas para decirlo ustedes han tenido 24 concejales de 27 en esta corporación y ahora tienen 12 no llegan ni a ser mayoría absoluta y necesitan a los tráfugas para poder sacar adelante esta ciudad eso es lo que tienen que ustedes reflexionar y es un grito también de estas cámaras para que lo analicemos todos conjuntamente queremos sacar adelante esta ciudad Unión Poléganes los primeros y no hemos dicho a disposición de lo que haga falta gobierno oposición medio gobierno medio oposición aquí están nuestros votos para sacar la ciudad pero ustedes no quieren ustedes quieren tener el método de siempre mis colegas mis cargos mis amigos es que tus votos no están para sacar las cosas adelante en la ciudad es que no es verdad y además si es que el vecino y vecina ya sí que no le engañamos de verdad o sea no pueden ver perfectamente los plenos te he dejado una intervención que ha sido larga y extensa es que tus votos siempre van parando en las cosas porque tu único afán es y lo dices y lo repites tu único afán es la caza de brujas llevas así los 12 años que has estado perdón los 10 años que has estado de concejal tu afán es la caza de brujas la caza de brujas no puede ser y la continúas y lo único que quieres es que viremos al pasado si no lo puedes si me permites continuar lo único que quieres porque yo no te he interrumpido en un segundo la verdad Pedro vas a tener otra oportunidad que has hablado 20 minutos has hablado 20 minutos y me he hablado 5 has hablado 20 minutos y yo al 5 y ahora tendrás otro turno y dirás lo que estima es oportuno pero la caza de brujas no puede ser puede haber una contraposición ideal porque tiene razón Pedro era informal yo lo propuse como informal es el ayuntamiento precisamente Pedro quien desde prensa lo ha entendido de otra manera pero no no a mi me gusta la forma que tal pero vamos a intentar ser veros porque yo creo que es una cuestión clave y quiero tratar Miguel Ángel y Frank y concluyamos con yo iba a concluir con esto no puede haber una caza de brujas cuando los tribunales cuando los tribunales nos dan y llega el tribunal superior de justicia y dice que los presupuestos se han aprobado de manera de edad y llega el juzgado y dice que los directores generales nombrados por el PP que es el mismo método porque así lo dijo el sitio santiago violente pública públicamente que son muy importantes a la parte del presupuesto pero las que han perdido también son muy importantes se supone que un ayuntamiento actuará legalmente es decir lo normal es que actúe legalmente lo normal es que le diera la razón siempre al ayuntamiento o que actúa con legalidad lo que es noticia es cuadro ilegal no lo convertamos en noticia a lo que no lo es es decir que actúe con legalidad el ayuntamiento de la noticia ahora me está diciendo que se lo puede hacer no hombre la noticia es cuando un hecho con dos presupuestos son ilegales tú estás diciendo que lo que debes dedicar a nuestros esfuerzos es a investigar por qué el plan prisma es que ha perdido no, no investigar a decirlo es que ni siquiera lo decís ¿cómo que no lo has dicho? si el primero que dijo eso es mentira y lo puedes ver está grabado en un pleno quien dijo que no se había gastado el plan prisma fui yo en un pleno no queréis enfadar el plan prisma no fuiste tú fuiste yo en un pleno porque le necesité para poner y te recuerdo lo de los fondos FEDER que también el dinero perdido que tenía que haber ido a la fortuna y no fue y lo dije yo en un pleno y lo sigo diciendo es decir vamos a ver si y no dices y no dices porque no se ha dicho que los presupuestos y lo de Pulido no lo he dicho no, no lo has comentado ah, no lo he comentado no, no lo has comentado que ha salido porque lo he dicho yo y en un pleno lugar es decir eso lo decís cuando estábais en la oposición porque lo que vosotros van a apelar es la responsabilidad era lo que hacéis vosotros en la oposición o sea, si yo llevo una modificación presupuesta para pagar esta sentencia no estoy diciendo que tengo que pagar una sentencia porque uno por la arena está haciendo una cosa distinta la que hacía el Partido Socialista en la pasada legislatura que estaba en la oposición pero claro ahora está en el gobierno ya no le gusta cuando ellos estaban haciendo la oposición y si hacían ustedes su trabajo en la pasada legislatura ahora los demás también hacemos nuestro trabajo pero con una gran diferencia mientras entonces estaba un partido popular que tenía 12 concejales y gobernaba a puerta cerrada y a decretazo usted tiene 6 concejales más el concejal de izquierdo unidad pero está gobernando en la práctica con una mayoría absoluta una mayoría absoluta que le da los votos en la sombra del Partido Popular y del concejal no adscrito el señor Trump esa es la realidad entonces aquí podemos hablar de un paripel presupuestario y lo vamos a ver en los próximos días vamos a ver quién va a aprobar la modificación de presupuestaria vamos a ver quién les protege en el sur vamos a ver quién va sacando las diferentes ordenanzas que van ustedes a llevar el protocolo que les importa les importa mucho lo primero que van a llevar el próximo pleno es una ordenanza de protocolo y ceremonial eso es lo que realmente interesa a esta ciudad y ya veremos a ver qué va sacando a ver qué vamos sacando cada uno de nosotros y al final efectivamente los votos nos retratan a todos y los votos en esta legislatura han dejado claro cuál es el gobierno de esta ciudad y quién está en la oposición y aquí hay un gobierno que es el Partido Socialista que es la unidad oficial y un gobierno real oficioso que es el que forman con el Partido Popular y con el concejal tráfuga que todavía no han explicado por qué le mantiene tanto el propio PSOE en el Consejo de Administración Miguel Ángel pues hombre de la intervención del señor Delgado me ha quedado claro que lo que busca en su manera de ejercer en política son los réditos políticos pero eso es lo que ha dicho en Cábalura habéis perdido votos nosotros hemos ganado estamos creciendo y eso es lo que nos ha dado resultado pues mire tengo que decir al respecto que no sé si perderán los votos pero lo que tengo claro es que desde el Partido Popular vamos a seguir ejerciendo una política con responsabilidad en gobierno y en oposición también y lo digo porque si vamos a perder votos por ayudar a que se rehabiliten los polígonos industriales que hemos votado a favor en la oposición pues mire mala suerte que vamos a perder votos por votar a favor de que se arreglen las instalaciones deportivas mala suerte que vamos a votar a favor por ayudar a las entidades deportivas a tener una subvención mayor y que puedan fomentar el deporte base y perdemos votos por ello mala suerte que vamos a perder votos también por pagar las prestaciones a los empleados de este ayuntamiento que se les debía pues mire mala suerte yo lo siento mucho yo creo que aquí en política los que nos toca ejercer puntualmente la política porque creo que de los que estamos aquí los que menos tiempo llevamos ese señor y yo posiblemente venimos para hacer algo para trabajar por nuestro pueblo porque creemos en este pueblo y se puede trabajar en gobierno y en oposición señor regalo se va a llevar cuando acabe esta legislatura más de 120 millones de pesetas por decir siempre no por decir siempre menos pero también el señor y ya rey le tenemos a ir a Beatriz Alonso hay mucho tiempo mucho más no 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 llevan menos tiempo no no llevan menos tiempo segundo segundo han estado por reposiones de gobierno y han dicho que sí a ver si me entiende bien lo que digo a ver si me entiende lo que digo se va a llevar 120 millones de pesetas por decir no no a todo absolutamente a todo y hombre yo no estoy de acuerdo en el 100% de las cosas que hace el Partido Socialista pero en alguna yo creo que estaríamos de acuerdo yo creo que cuando proponíamos algo desde el Partido Popular yo entiendo que no estén de acuerdo en el 100% de las cosas que va el Partido Popular pero mira hasta el señor Muñoz estoy de acuerdo en los pisos sociales del Sule entonces es decir en alguna pero lo que no puede ser no porque no no obstante yo creo que este debate no interesa así a los vecinos lo que interesa es que hablemos de futuro y el Partido Popular lo tiene claro y lo ha dejado mejor sobre el banco y lo ha presentado en la rueda de presa que le invitamos a ver si viene alguna usted también por favor entonces tiene el estivo mire por favor déjeme continuar ya me ha amenazado algo yo puedo responder bueno pero sí sí a ver si viene ya ha ido ya ha ido también lo has colgado por internet lo hacen muy bien entonces le decimos proponemos un pacto por el empleo un pacto por el empleo como se sacó en la legislatura pasada en el barrio de la fortuna y queremos un pacto por el empleo llevamos una iniciativa a este pleno al pleno pasado en la que se pudo se pudo debatir y salió adelante espero que hubo y le ganemos según la mesa mesa donde en ese pacto por el empleo están sindicatos están la unión empresarial y podemos hablar y dialogar porque lo que verdaderamente preocupa a los vecinos de la ganancia es que trabajemos la mayor preocupación a día de hoy es el desempleo estamos hablando de que hemos pasado con 14.000 parados y creo que es donde se tiene que fomentar y donde tienen que ir todas nuestras energías no en demagogia barata entre unos y otros y reprochándonos vamos a trabajar todos en la misma línea luego estamos hablando todos aquí de impulsar los sectores industriales vamos a hacerlo de verdad vamos a escucharles y ver qué demanda acérquese usted un día el polígono industrial de Butarque y se dará cuenta de lo que demandan los sectores industriales lo que le demandan que oye, mira es que aquí no podemos instalar determinadas industrias o determinadas fábricas o determinados servicios porque la normativa municipal no lo deja vamos a trabajar en ella vamos a sacarla adelante lo que pasó es un día con la ordenanza de gasolinera usted ha visto el circo que se ha montado en Getafe porque se ha instalado una gasolinera al lado de una vivienda pues aquí fuimos conscientes de ese problema y fuimos capaces de sacarla adelante y le aseguro que esa ordenanza no era de gusto ni del PSOE ni de Izquierda Unida ni de nosotros bueno, Izquierda Unida al final se bajó también de ese acuerdo solamente la sacamos el Partido Socialista y nosotros y no estábamos completamente de acuerdo pero fuimos capaces de sacarla por el bien de la ciudad hubo otros que se levantaron pese a llevarse los 120 millones de pesetas directamente a la mesa es que ni siquiera proponían cosas entonces hablamos también de sacar una feria de empleo que por fin por fin estamos hablando que hoy he visto anunciado en la página web del ayuntamiento que se va a lanzar otra vez la feria Oble bien me congratula que continúen con esa con esa iniciativa y hablamos de impulsar del anestro lógico llevamos un año y medio más de un año y medio 16 meses ya y dices lo único que se está haciendo es investigar no sé muy bien el qué seguimos a investigar pues nada nos tiraremos cuatro años investigando en vez de impulsar yo creo que que seamos serios tiramos ese sector para adelante que yo creo que es el presente y futura ciudad luego estamos hablando y así lo hemos dicho claro cuando nos ponemos a negociar los presupuestos queremos una estabilidad presupuestaria lo que no podemos hacer es gastar más de lo que ingresamos porque si no evidentemente no son reales esos presupuestos yo soy Partido Popular lo hice o sea que no tiene la gente como una economía familiar no te podrás gastar más de 100 y tendrás que tener en cuenta lo que debes porque claro yo aquí escucho y sale a bombo y platillo lo de FEDER los fondos FEDER el tema de Prismac bueno nosotros llevamos al pleno y ahí están las actas del pleno los proyectos que queríamos hacer a través del Prismac no se ha ido adelante votaron en contra votaron en contra votaron en contra lo aprobasteis en Junta de Gobierno no es verdad fondos FEDER fondos FEDER llegamos al pleno era un prestado ahí está la acta del pleno pero si el préstamo lo aprobasteis en Junta de Gobierno y los proyectos los aprobasteis en Junta de Gobierno que es el órgano competente no llevaste nada nada del Prismac no llevaste nada no llevaste nada el propuesto dimitimos pero además una cosa ¿te pone el señor de la Váganza? es interesante dimitimos el que mienta dimitimos el que mienta no es verdad nunca se ha llevado unos fondos Prisma al pleno de la internet se llevaron las inversiones a realizar en este pueblo para parte de la Váganza para verlos con el fondo FEDER pero así está pero no no del plan Prisma no del plan Prisma y usted dijo que no es más el tema el tema el tema lo diré lo diré también el tema el tema FEDER el 50% el 50% el 50% el 50% lo tenía que pagar también el ayuntamiento y que estamos pagando la deuda que tenía este ayuntamiento de 41 millones y la reducimos en 23 millones es cierto es muy difícil una política es muy difícil ejercer una política cuando tienes que asumir deuda de legislaturas anteriores y al mismo tiempo contar con los palos en la rueda que nos estaba poniendo usted porque al fin y al cabo tenemos que decir que al principio contamos con su apoyo explique usted por qué nos abandonó ese apoyo a lo mejor es que no queríamos entrar en sus tejemanejes y por eso usted y por eso evidentemente usted se bajó del barco nuestro porque esa era la realidad tejemanejes dígalo usted lo tengo muy claro lo tengo muy claro como usted proponía acciones ilegales y que cambiésemos informes técnicos dijimos que no y yo no solo si usted lo dijo lo dijo la no sirve decir algo el señor Recuenco se lleva dinero de la calle Villamere de su despacho aprovechando su condición de concejal yo he sido de datos y hecho él utiliza la calle Villamere de su despacho y aprovechando su condición de concejal para llevárselo muerto yo no sé si es 120 millones de pesetas puede ser bueno incalculable porque lo muestro en el despacho pero lo que le hace en su despacho privado en el que pone testaferros es a saber el dinero que se lleva de los vecinos aprovechando su condición y son hechos concretos y objetivos lo demás ese despacho ese despacho ese despacho un segundo 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 vas a terminar vas a poder responder brevemente para pasar ya a la parte final del debate por fin pero creía que le había lanzado una propuesta que dimitían uno de los dos según quien tuviesen los razones no sé si ha aceptado el reto o no lo hace pero vamos a ver ¿cómo voy a enfrentar pero directamente un segundo un segundo reto que además me está diciendo aquí me está reprochando una serie de cuestiones que no tiene quién tiene que ver eso Free No puedo hablar, no puedo hablar. ¿No te vas tan nervioso? Primero, en la primera rueda de prensa, contestado de la concejala de parte de urbanismo e industria, le dije que ese despacho iba a seguir abierto, porque el día de mañana, cuando yo deje la política, tendré que volver a mi puesto de trabajo, que es ese. Ese despacho no ha tenido ningún tipo de vínculo con el Ayuntamiento de la Valencia, ninguno. Y claro, esa es mi ventaja frente al señor Delgado. Yo puedo vivir de otra serie de cuestiones fuera de la política. Él no. Tiene que vivir el crédito político de los vecinos. 120 millones de pesetas cuando acabe esta legislatura. Por decir, no, es no. Lo que pasa es que Pedro Sánchez viene como ha terminado. Usted no, porque como es el amo supremo de ULEP, pues evidentemente no va a tener esa suerte. El PP de Bárcenas, o Correa. Entonces, estamos hablando... Bárcenas está fuera. Usted cuando hace cosas ilegales, por cierto, está imputado, ¿no? ¿De qué? ¿De qué? ¿Por qué es lo que hace Calumbo? ¿Qué? Ah, es una de Calumbo contra aquí, ¿eh? Contra Jesús. 40.000 euros de fianza. ¿Contra Jesús? ¿Por qué? Sí, pero ¿por qué? Y no... Y... Si estamos imputados, alguno de los que estamos aquí nos cuidarán a nuestros mayores. Y ahora que... Él como no tiene mayores, pues evidentemente puede seguir ejerciendo la política. Mira, no voy ganando ni un solo proceso contra mí. Y encima de tu despacho. Seguimos. Seguimos. Queremos una ciudad más segura. Y proponemos esos presupuestos. Y que se vayan a negociar si tiene el Partido Socialista con nosotros y el resto de grupos no quiere negociar. Porque ellos lo han dicho claro. Quieren negociar primero con Leganeros. Nosotros lo dijimos en los anteriores presupuestos y en esos también. Queremos unas oficinas de atención policial de la Fortuna Ilegal del Norte que se abran. Queremos acabar con el tráfico de drogas. Queremos que la unidad canina funcione. Negros sobre Blanca. Nos abocada mucho en el Partido Popular y FNUDE, ¿no? Queremos... Queremos también que se impulse el arreglo de los colegios públicos. Mañana de hecho va una propuesta de Prisma al Pleno que ya decimos de antemano. Que vamos a sacarla adelante. Porque estamos de acuerdo en que se destinen esos recursos para arreglar los colegios públicos. Y cualquier iniciativa que se lleve la vamos a apoyar. Si lo hicimos en gobierno, ¿cómo no lo vamos a hacer en oposición? Exigimos que se acabe ya la biblioteca central. Durante la pasada legislatura hubo que resolver el entuerto jurídico que hubo por un concurso de acreedores. Y exigimos, en este caso de Partido Popular, que se acabe con él. Y van a contar con nuestro apoyo para sacarlo adelante. Por otro lado, que se mejoren las instalaciones del conservatorio. Fue una apuesta que hicimos durante la pasada legislatura de convertirlo en la Escuela Música en conservatorio. Y queremos que se siga profundizando y mejorando esas instalaciones. Por supuesto, la mejora de las instalaciones deportivas. Y ahí vamos a estar de acuerdo. Sea con presupuesto municipal, o sea, a través de ensule, por encomiendas de gestión o de la manera que sea. Siempre que, evidentemente, conste con los informes favorables. Que hasta ahora así ha sido. Reconstruir la piscina Solagua. Pero de verdad. O sea, no decir, vamos a arreglar Solagua. No. Cuando venga un número y diga, esto vale arreglarlo. Dos, tres, cuatro. Levantar la mano. Porque no lo creemos. Y, evidentemente. Y apostar. Lo que no podemos decir con una boquilla. Vamos a arreglar la piscina Solagua. Pero cuando llegan los números y apostar por la inversión decimos. No. Bueno. Queremos también una instalación en Leganés Norte. Le estoy dando datos concretos, por supuesto. Yo creo que es muy interesante. Sí. O sea, es decir. Sí, sí, sí. Queremos que sea una instalación deportiva en Leganés Norte. Y nosotros creemos en la colaboración público-privada. Se puede hacer. Y, además, lo decimos alto y claro y luego lo ejecutamos así. Creemos en la colaboración público-privada. Lo que no puede ser es que se dice público, público, público. Y cuando, por ejemplo, ha estado al frente de esta delegación, de la delegación de deportes. Alguien de izquierda o media, las instalaciones deportivas han ejecutado de manera... La gestión ha sido privada. Así ha sido. Entonces, nosotros lo decimos. Claro. Alto y claro. Creemos en la colaboración público-privada. Y apostamos por ello. En los jóvenes. Hemos lanzado una iniciativa en el Pleno. Y lo dijimos en la anterior legislatura. Un edificio de alquiler con opción a compra para nuestros jóvenes. Que va en la línea de lo que está solicitando el señor Muñoz. De los que no tienen unos determinados recursos. Porque estamos hablando de los 1.000 euros. Es decir, oye, proporcionarles una actividad. Por supuesto, potenciar el tema de las viviendas de Ensule. No sé si a través de la figura que dice el señor Muñoz. O a través, a lo mejor, de inspeccionar los edificios que tenemos en alquiler de Ensule. Porque ya han cambiado las circunstancias en las que sus días se arrendaron. Y había que revisar esos contratos de alquiler. Y tener más viviendas a disposición. Hacer el centro de mayores del Carrascal. O algo que iniciamos la pasada legislatura y creemos y exigimos que se tire para adelante. Y, por supuesto, reimpulsar la limpieza del municipio. Que es algo en lo que se quejan habitualmente los vecinos. Hay dos cosas en las que se quejan constantemente. Es, perdón, la limpieza y la seguridad. Y, por supuesto, lo que más les preocupa, desde otro punto de vista, es el empleo. Gracias. Recojo el guante de ir a alguna rueda de prensa. Creo que la última del Partido Popular coincidió con una cobertura por la educación pública y la dirección diaria. Y no vi a nadie de ustedes estaría en la rueda de prensa. Pero, iremos. Estuvimos allí. Estuvimos presentes también. ¿También? Sí, nos da tiempo a todo. ¿Sí? Vaya, por dios. Dejo de ver a gente. Sobre hay que reparte. Frank, le ganamos la recta final del debate. Venga. Bueno, yo, contestar primero a varias cosas. Decía el señor Atienza, el único acuerdo que ha alcanzado en esa legislatura ha sido con Leganemos. Y es el acuerdo contra la pobreza. Lo cierto es que no se cumplió absolutamente nada de este acuerdo. Por eso, tenemos que desconfiar de lo que dicen si no hay una dotación presupuestaria que respalde estas iniciativas. Hay otro acuerdo. Acuerdo que alcanzamos todos los portavoces el otro día, en una reunión, para ver el destino del Plan Prisma. De los aproximadamente 14 millones, no es exacta la cifra, lo que planteaba Leganemos es que hubiera una parte que se destinará a presupuestos participativos, a una suerte de presupuestos participativos del 25% que se podía encargar a la gestión de esos 14 millones. Nosotros decíamos que al menos 2 millones y medio se destinaran a que la gente decidiera que infraestructuras son las que hacen falta. Bien, estábamos todos de acuerdo, hasta el señor Recuento. Cuando llegamos el otro día pleno, pues se quedó sobre la mesa porque parece que ahora ya no valía ese acuerdo. A nosotros nos gustaría que cuando se da la palabra y cuando se alcanzan determinados acuerdos, luego se cumpliesen. Hay otra cosa que no es cierta, y es que nosotros, creo que lo decía el señor Recuenco, que no vale con pedir, 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 que hay que decir de dónde se saca el dinero. Bien, es que nosotros estamos poniendo medidas encima de la mesa que no cuestan dinero. Es más, a veces ahorran. Explico una. Cuando nosotros estamos planteando una medida como el 50-50, es decir, que se pongan en marcha medidas que supongan ahorro energético en los edificios municipales, esto no cuesta dinero. Esto es solo una cuestión de sentido común. Pero es más, lo que planteamos es que el dinero que se ahorre, ahorrando en energía, por ejemplo, ahora vamos a arreglar los colegios. Entiendo que habrá medidas como cambiar las ventanas, que van a suponer un ahorro energético importante, porque los ciudadanos y las ciudadanas tienen que saber que en los colegios las ventanas, si uno pone la mano, corre el frío, el aire. Lo que significa que multiplicamos el gasto en calefacción. Si nosotros arreglamos estas ventanas, vamos a tener un ahorro energético considerable. Que nosotros proponemos que ese ahorro energético se siga gastando en medidas que supongan más ahorro energético. Por una cuestión de eficiencia, pero también por una cuestión medioambiental. Esto no cuesta dinero, es una cuestión de sensibilización y de voluntad política. Cuando planteamos que se arregle la vía verde que comunica Leganés con Alcorcón y con Madrid, para que un ciudadano de Leganés o ciudadana pueda paseando, ir hasta cuatro vientos o en bicicleta al trabajo hasta cuatro vientos, estamos hablando de muy poco dinero, porque la vía está, simplemente hay que señalizarla y arreglar algún paso. Estamos hablando simplemente de voluntad política. Cuando estamos hablando de Ensule, decía antes que nos gustaría que hubiera un plan estratégico. ¿Qué queremos hacer con Ensule? La propuesta de Leganemos. No es necesario seguir construyendo. ¿O hace falta muy poca construcción ya el Leganés? Porque hay viviendas vacías todavía en una cantidad importante. ¿Qué es lo que decía Leganemos y qué es lo que sigue diciendo Leganemos? Que Ensule se tiene que encargar de la rehabilitación y que Ensule, además, por Ensule tiene que pasar la remunicipalización de varios servicios. Porque lo cierto es que tenemos una estructura en Ensule que ahora mismo está ociosa, porque no tiene actividad. Entonces, con las medidas que estábamos planteando de la bolsa de alquiler, ¿qué significan? Significan que si el Ayuntamiento tiene una bolsa de alquiler, el Ayuntamiento cambia unos terrenos que ahora mismo no significan ningún ingreso para el Ayuntamiento. Todo lo contrario, hay que pagar el mantenimiento de esos pisos y de esos terrenos. Si nosotros los convertimos en viviendas utilizadas por la gente y con un precio que no excede al 30% del salario de una persona, estamos generando ingresos para el Ayuntamiento. Y estamos generando carga de trabajo también para Ensule. Porque una cosa es cierta, si Ensule sigue las condiciones en las que está a día de hoy, tiene los días contados. Porque no tiene prácticamente actividad. Aún así, aceptábamos la propuesta del Partido Socialista de construir dos bloques de viviendas. ¿Aceptábamos por qué? Porque poníamos dos condiciones. Una, que la planta baja fuera en servicios dotacionales, es decir, por ejemplo, una biblioteca. Y dos, que formaran parte de la bolsa de viviendas en régimen de alquiler. Es decir, nosotros somos personas flexibles. Pensamos que no hay que construir, pero aceptaríamos que se hicieran dos edificios. Porque sí que es verdad que hace falta servicios para este pueblo. Lo que pasa es que el Partido Socialista no ha demostrado la misma flexibilidad. Cuando hablamos de municipalización, una cosa es que haya que diferirla en el tiempo. Por cierto, en Madrid se han municipalizado la funeraria y las escuelas infantiles. La tendencia es hacia fortalecer lo público frente a lo privado. Aquí la tendencia ha sido la contraria, desde que han llegado ustedes. Se está potenciando lo privado, como el pliego de mantenimiento, frente a lo público. Si cambiamos la tendencia, nos podemos sentar a hablar. Y hay servicios que son... Yo digo, del servicio que se ha municipalizado no habláis, ¿verdad? ¿Perdona? Del servicio que se ha municipalizado no habláis. ¿Qué servicio habéis municipalizado? A lo mejor no estamos enterados de todo lo que ocurre en este ayuntamiento. Entonces, ¿verdad? ¿No ha habido ningún servicio que se haya municipalizado? Todavía no, la verdad. No, la verdad. ¿Cuál se ha municipalizado? Te lo dejo como de ver hasta el próximo mes. Ya. En fin. Mire, los sindicatos han estado con movilizaciones varios meses por su política privatizadora. Mañana mismo hay una huelga en una empresa muy importante de Leganés, como es el hecho, fruto de la política privatizadora que mantiene este ayuntamiento. Bueno, en fin. Hablábamos, acuerdo por el empleo, planteaba el señor Recuenco. Nosotros estamos a favor de que haya un acuerdo por el empleo. Por supuesto. Pero no queremos que los acuerdos por el empleo se utilicen como se ha utilizado hasta ahora, como simple retórica. Pensamos que tienen que tener contenidos. ¿Y qué contenidos? Por ejemplo, nosotros vinculamos la rehabilitación de los edificios y de los barrios más antiguos con un plan de empleo. Pero, evidentemente, si nosotros, a través de cláusulas sociales, favorecemos que esta rehabilitación la hagan pequeñas empresas, si puede ser, de nuestro ayuntamiento, estaremos consiguiendo que se active... Luego nos pueden acusar de darse las empresas, amiga, porque estamos hablando de... Eso es lo que habéis hecho hasta ahora. Eso es lo que habéis hecho hasta ahora. Eso es lo que planteamos. O sea, que... No, porque al final... Estamos hablando de que, además, si la rehabilitación de edificios la acompañamos de planes que permitan que parados de larga duración, que provienen de la construcción y que no tienen salida profesional, puedan encontrar varios años de trabajo, pues mira, bien sobre los juelas. Porque además estaremos actuando contra la pobreza. Porque la mejor manera de acabar con la pobreza es generar trabajo y empleo de calidad. Y empleo de calidad. Y empleo de calidad. Por supuesto, a través de las cláusulas sociales hay que garantizar que estas empresas, mínimo, cumplan los convenios colectivos. Y se generan los empresarios. Que hasta... Bueno, parece que los empresarios en este pueblo generan empleo a través de las inversiones municipales. Porque de lo que estamos hablando es de que el ayuntamiento invierta dinero para que se genere empleo. No son empresarios que invierten su dinero, arriesgan y les puede salir el negocio o no. Estamos hablando de otra cosa. ¿Para contaros unas calles públicas? Estamos hablando de que el empleo se genera cuando se organiza la política económica para generar empleo y no para llenar los bolsillos de unos empresarios que nunca arriesgan. Porque, señores, las grandes constructoras que ahora se dedican a los servicios públicos no invierten mucho dinero ni arriesgan dinero. Van sobre seguro. Estamos hablando de que nosotros queremos promocionar el pequeño comercio. Claro que sí. Esto estamos de acuerdo todos. ¿Pero cómo? Planteamos que se tomen medidas para, sobre todo, actuar en uno de los problemas mayores que tienen y es el precio de los alquileres en nuestra ciudad. Cualquier pequeño comerciante se siente o está ahogado porque tiene que pagar unos alquileres que son desproporcionados. Estamos hablando de que tenemos una propuesta para que haya una plataforma online donde nuestros vecinos y vecinas que sean comerciantes puedan poner a disposición del mercado ciertos productos. Porque no pueden competir en igualdad de condiciones con monstruos como Parque Sur, por ejemplo. Estamos hablando de potenciar los empleos verdes. ¿Cómo? A través de Legatec. Claro que sí. Pero esto necesita una política coordinada con la universidad que apueste por determinados sectores. Y nosotros planteamos que el sector de las renovables es uno de los sectores sobre los que tenemos que incidir. Estamos hablando de la inclusión de cláusulas sociales en la contratación para que el ayuntamiento no genere empleos de miseria, de hambre. Si no lo saben los ciudadanos, se lo digo yo. Aquí hay personas que indirectamente están trabajando para el ayuntamiento, limpiando nuestras instalaciones municipales, que no llegan a los 800 euros. Estamos hablando de que se está potenciando la jornada partida, que no llegan, la jornada parcial, que no llegan, que significan salarios de 400 euros. Estamos hablando de gente que, aun levantándose por la mañana a ir a trabajar y volviendo muy tarde, no puede llegar a fin de mes, que son pobres. Y esta política se está generando desde lo público. Y nosotros estamos radicalmente en contra de esto. Decía cuestiones que no cuestan dinero. Estamos exigiendo desde hace ya tiempo que se lleguen a acuerdos con la Universidad Carlos III. Porque tenemos una universidad en nuestro municipio que da muy pocas cosas a la ciudadanía. Y esto es tan sencillo como organizarlo. Planteamos una escuela de verano donde los ciudadanos pudieran tener contacto con la Universidad y beneficiarse de los conocimientos de la Universidad. Estamos hablando de que tiene que haber una vinculación entre la educación infantil y la Universidad. Planteamos unas olimpiadas matemáticas, por ejemplo, vinculadas con la Universidad. Estamos hablando de que hay muchísimas cosas que se pueden hacer sin gastar mucho dinero. Pero hay que tener la suficiente voluntad política como para cambiar. Y cambiar significa arriesgar. Y eso es lo que tiene que hacer el Partido Socialista. Arriesgar. Lo tenemos muy sencillo para llegar a un acuerdo. Bueno. Con poco más de vuestro programa inicial llegaríamos a un acuerdo. Pero es que el problema es que no estéis dispuestos a cumplir ni siquiera vuestro programa. Entonces nos lo ponéis muy difícil al resto de las fuerzas políticas. Fuerzas políticas que, dicho sea de paso, cuando hemos tenido que votar a favor para hacer cosas importantes lo hemos hecho. Quiero recordar que aquí... Verdad, Fran, ya. Vale. Acabo. Nosotros votamos a favor de las modificaciones presupuestarias para pagar a los trabajadores municipales lo que se les debía. Cuando las cosas son razonables, nosotros votamos a favor. Cuando las cosas no son razonables, votamos en contra. Entonces pedimos al Gobierno razonabilidad. Bueno, y yo creo que ya que para terminar... ¿Qué? Que usted se parte, ¿no? Otra parte, ¿no? Se activan separadas. Se separadas. Bueno, creo que... Hay que reconocer que dos votaron a favor, ¿verdad? Es verdad. Bien, gracias. Yo creo que ya para terminar la parte más interesante y para concluir este debate que ha sido largo, vamos a bajar al terreno. Acabo con lo que comenzaba, con ese ejemplo real de esas dos matrimonios parejas que comentaban sobre presupuestos. Si se para o no se para la ciudad. Y yo quería traer un ejemplo real, plausible y que está ocurriendo. Y es que nos encontramos que, por ejemplo, los teatros se tienen que cerrar. No me refiero para esa programación que hace desde Cultura. Con mi cara un poco es de extrañeza, ¿no? Para eso sí, pero me refiero para el uso de los vecinos. Por ejemplo, la Asociación de Cielos y Múltiples lamentaba ayer que no va a poder hacer su gala de sonrisas este año, que es un acto solidario. Asociaciones de distinta índole, compañías solidarias... Y todo esto porque no hay presupuesto para un técnico. Yo voy a terminar de exponer esto. Yo voy a terminar de exponer esto porque no hay presupuesto para un técnico. Pero la gente, la calle está, que hay 26.000 euros para toros. Por ejemplo, Izquierda Mía, Mune de Madrid, consintió esto. Yo sé que fue difícil, ¿no? Para Rubén Pajara, me imagino, la subvención famosa de 2,5 millones a un club privado, la que hablábamos antes, Opera Carmen, los salarios de la corporación, de altos cargos... Por ejemplo, una última exclusiva, que termino aquí en la exposición, en la que vemos que daba al buzón, por cierto, más o casi 500 euros que el alcalde gastó en quesos del Principado de Asturias. A mí me decía Pedro Atienza en julio que comer, para llegar a acuerdos, son cuestiones ancestrales. Yo no lo dudo, pero yo, por ejemplo, este fin de semana he quedado con gente de Leganés, pero no nos vamos a dejar 500 euros en quesos del Principado de Asturias, por muy ancestrales que sean, ¿no? Porque en plenas fiestas el alcalde cenó en un restaurante privado, no en casetas, por más de 500 euros. Esto con dinero público. Entonces la gente se plantea, ¿cuánto cuesta un técnico? Yo le pregunto a Pedro Atienza. Pues yo sí lo sé. ¿Que cuánto cuesta un técnico? Vamos a ver, de la primera parte. También hay que hacer un poquito de... Y con esto voy a pedir mucha brevedad para cerrar el debate. Sí, sí. Porque se para la ciudad, si se para la ciudad, porque estas obras no se pueden llevar a cabo, ¿no? Hay que hacer un poquito de explicación también a la suite. Parece que ya está, no hay dinero. Mira, los técnicos de los teatros... Los teatros siguen abiertos, ¿eh? No se ha cerrado ninguno. Los técnicos de los teatros están con un contrato. Un contrato que tiene un límite máximo. Entonces, ¿qué ocurre cuando se alcanza ese límite máximo? Que no podemos hacerlo de otra manera. Es decir, este año, otros años no, pero este año también es verdad que se ha incrementado, desde que goberna el Partido Socialista, se ha incrementado la demanda del uso de teatros y del uso de espacios públicos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que el contrato ha llegado a su tope. Y cuando llega a su tope no podemos saltarlo. Pero esto parece que no tiene tope. ¿El qué? La tarjeta del Ayuntamiento de todos los vecinos para comidas varias, porque llevamos desde toda la legislatura. Y es que no son cantidades sobresalientes. O sea, yo quiero que nos bajemos al terreno del vecino, porque efectivamente, técnicamente... Pero si mezclamos dos cosas, al final, Adrián, hacemos la demagogia que tanto te gusta. ¿A mí me gusta la demagogia? Sí, sí, te gusta, y ya te lo he dicho muchas veces. ¿A mí? Claro que sí, si mezclas dos cosas que son diferentes... No. Son diferentes. Yo traigo incluso la calle... Lo que no puedes decir es que hay dinero para esto, pero no hay dinero para el teatro. No, mira, yo te lo explico perfectamente, si quieres. Pero, si me acusan del demagogo, Pedro, déjame que por lo menos me explique como moderador. Claro. Por favor. No importa perfectamente. A ti. Es decir, ¿por qué pienso yo que estás haciendo el demagogia? Si tú mezclas dos temas que no tienen nada que ver, eso para mí es demagogia. Bien. ¿Vale? Y tú lo haces continuamente, Adrián. Es decir, tú dices, esto, como no hay dinero para esto, si hay dinero para el otro. Mira, no. Esto tiene un contrato. El contrato llega a su fin. ¿Por qué? Porque ha habido muchísimo uso desde que gobierna el Partido Socialista por todas las entidades. A lo mejor lo que tenemos que hacer es racionalizar ese uso de una manera más adecuada para que llegue a todos. Pero, a fecha de hoy, eso ha llegado a su límite. No hay para más técnicos, porque en esa partida presupuestaria no hay para más técnicos. Es más, no podríamos modificarla tampoco porque el contrato llega hasta donde llega. Llega hasta donde llega. ¿Vale? En el nuevo contrato sí podremos hacer un incremento para que lleguemos a más. Pero claro, si no hay dinero para técnicos, pues no se puede dar a esas personas. El legalio, por ejemplo, que va dentro de ese contrato, los técnicos del legalio, está siendo muchísimo más usado que en la legislatura anterior. El Saramago está siendo muchísimo más utilizado por las entidades ciudadanas. Entonces, si llega noviembre y no llega el dinero, pues chico, lo que habrá que hacer es, en el próximo contrato, cuando toque, pues a lo mejor meter más dinero, si es necesario. Ahora, ese dinero de más, efectivamente, hay que ver de dónde lo sacamos. Pido brevedad, Pedro, en esta ocasión, porque es la parte final del debate y quiero dar otra cosa. Si necesita explicarse. Es decir, no es que se le diga que no porque se le dice que no. Se le dice que no porque el dinero ha llegado ya hasta su límite. No el dinero, el contrato ha llegado hasta su límite. Y respecto de la tarjeta, vamos a ver, yo ese gasto no lo conozco. No has leído la exclusiva, pero me llamas demagogo. No, no, no. Te llamo demagogo y lo vuelvo a repetir. Si me mezclas una cosa con la otra. Ahora, si tú separas las cosas, no hay ningún problema. Podemos hablar perfectamente como hicimos en mi despacho. Pero separando las cosas. Es decir, lo que no puede ser mezclar una cosa con la otra. Porque entonces lo que estás haciendo es engañar al vecino, Adrián. Es decir, hablamos de esto, hablamos de esto. Hablamos de las tarjetas, no tengo ningún problema para hablar de las tarjetas, como hablé en el despacho contigo. Ningún problema. Pero mezclar las temas significa ya buscar el titular. Y para mí, perdón Adrián, eso es demagogia. Bueno, Pedro Atiza acaba de hacer una exposición de lo que entiende por medios de comunicación. A mí me ha llamado demagogo y que engaño a la gente. No era esa la concepción que yo tenía de los medios de comunicación, pero cada cual tiene la suya. Pedro, yo pulso la calle y por eso estoy aquí como moderador y periodista. Y he recogido, no de una situación o de dos, sino de varias. Llámanse los padres o madres de colegios y escuelas infantiles, los trabajadores, los vecinos en general. La sensación que tienen ellos en la calle. La sensación que tienen ellos en la calle no es la técnica que tiene un político que se dedica a su trabajo y por lo tanto conoce muy bien todas estas situaciones que tú has enumerado. Ellos, y yo creo que en su lícito pensamiento, dicen, bien, parece ser que para arreglar colegios no hay dinero. Eso es lo que le llega al vecino. Para los trabajadores no hay dinero. Para que haya horas solidarias no hay dinero. Pero vemos que se están publicando los gastos que hace el alcalde socialista, 500 euros en quesos del principado de Asturias. Ese es el pulsar de la calle. Ahora que tú me digas que si se puede mezclar o no se debe mezclar, técnicamente es otro debate que resultará sin duda interesante. Pero como receptores de ese sentimiento de la gente en la calle, eso es lo que se tiene. Es decir, es como una economía familiar porque al final en la economía del ayuntamiento funciona de una manera similar. Hay una bolsa y se va distribuyendo poquito, ¿no? Oye, para el LEGA sí que hace, pero para arreglar el colegio donde va mi niño no. Ese es el pulsar de la calle. Igual la explicación está bien. Yo creo que a lo mejor no era necesario llamar demagogo y decir a un periodista que engaña a la gente, pero que podíamos exponer, oye mira, no hay por esto y por esto. Pero era la pregunta. No tengo intención de engañar absolutamente a nadie. Y además, yo nunca he tenido que rectificar ninguna información. Al revés que los directores generales... Vamos a ver. Hay que dejarte explicar. Dos asuntos diferentes. En el segundo ya sabes cuál es mi opinión. Y en el primero, vamos a ver, eso de que no... Vamos a ver. Es que este año se ha hecho muchísimo más que el año pasado. Porque las entidades ciudadanas han demandado muchísimo más esos locales. Y se ha gastado antes. Es decir, no es que se cierren los teatros, no. Es que se han abierto demasiado. Y el problema lo hemos tenido por abrir demasiado los teatros. Claro, ahora cuando llegamos en noviembre llegamos con el problema. Pero el problema ha sido... ¿Falta de previsión? Con falta de previsión, no. Es que se atiende según demanda. Entonces, si ha habido más entidades que han demandado antes de que llegara el mes de noviembre, pues se ha utilizado ese dinero para atender a más entidades. Entonces, el titular no es que falta el dinero porque hemos atendido a más entidades que en otros tiempos. No, no. El titular es que hemos dejado a una persona sin dinero. Cuando la realidad es que ha habido muchísima más demanda, se ha atendido a muchísimas más entidades ciudadanas, y por eso nos hemos quedado sin dinero. También te recuerdo que este contrato no es nuestro. Viene de antes. Viene de los presupuestos del 2014. Es que más no podemos hacer. Es que tenemos aquí un límite legal. Es decir, no podemos contratar porque si lo contratamos fuera, va a llegar el señor Delgado y nos va a decir que fraccionamos el contrato. Y que estamos cometiendo una ilegalidad. Gracias por reconocerme el papel de la oposición. No, no. El papel de caza de brujas que es el que tienes. Es decir, porque lo único que están buscando... No tengo ya nada. Porque lo único que están... No. Carlos, lo único que están buscando es no beneficiar a la ciudad, sino a ver dónde los pillo para de esta manera beneficiarme más. A ti te viene muy bien el lío. No. Al señor Muñoz y al señor Reconco no les viene bien el lío. Lo que están buscando es otra cosa. El señor Muñoz está haciendo propuestas con las que nosotros estamos en muchísima parte de acuerdo. Es decir, si el 90% está... No lo hacemos ninguna. No lo hacemos ninguna, no. No hubo acuerdo, no hubo un presupuesto y no se puede hacer. Bueno, pero la pregunta era la que era para esta pregunta final. ¿Sobre qué? ¿El último comentario general o...? No, sobre... Vamos a ver. Yo he planteado una cosa. El delegado de Hacienda me ha acusado de demagogia y de engañar a la gente, cosa que nunca hemos hecho en nuestro periódico, que yo no he tenido que rectificar informaciones como directores generales que otra hora se dedicaban al periodismo. Entonces la pregunta es, el cruzar de la calle, lo que yo recojo, y esto es cierto porque no engaño, es, oye, ¿dónde va mi niño? En la escuela infantil no hay dinero para arreglar. Eso me dicen desde el gobierno. Para otras situaciones no hay dinero. Pero el ciudadano, la gente ve, que la Lega ha recibido una subvención de 2,5 millones de euros, una cantidad sobresaliente. El alcalde Santiago Llorente, y con quien sea porque no lo desvela, ya te digo que igual desde Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid veis que quesos del Principado de Asturias por casi 500 euros se pueden reunir por muy ancestrales a la costumbre, como dice Pedro Atienza, de otra manera, más humilde, un menú del día, ¿no? Y vemos que hay teatros, que hay asociaciones tan importantes en nuestro municipio, como la Ligerosis Múltiple, que se quedan sin su gala de sonrisas. ¿La quieres leer? Sí, sí. Salió ayer y a lo mejor no te la tienes. No. Se quedan sin su gala de sonrisas. Otras asociaciones teatrales que hacen eventos 100% solidarios que se quedan sin la oportunidad. Pero ojo, cuando ya había una reserva, porque el señor Pedro Atienza solo omite, que había una reserva que estaba firmada y de repente llama al director del teatro diciendo que están anulando la molestia que puede eso ocasionar a las compañías, a las asociaciones, también lo ha omitido el delegado de Hacienda. Esa era la pregunta. Más allá de que luego podemos explicar, oye, esto no se debe de mezclar por esto, por esto y por esto. Me parece fenomenal. Pero yo he planteado la pregunta. No es engañosa ni demagoga. Y pido brevedad, porque nos pronunciaremos todos sobre estos y cerraremos el tema. Venga, brevedad. Y si me permites, Adrián, como creo que soy el último, el único que está, al menos en ese tiempo que no hemos puesto oficial, pero sí que estoy haciendo las intervenciones más breves. Solamente por la última ronda de intervención es un conectazo final y que hay que negar con contundencia. Es decir, no podemos irnos de este debate con la idea que, por mucho que lo diga y ponga en énfasis el portavoz dulec, cuando dice que tenemos un acuerdo con el Partido Popular. Ni oficial ni oficioso, señor Debrado. No lo hay. Y usted lo sabe. Yo sí que sé de un grupo municipal que buscó desde el minuto uno el acuerdo con el Partido Popular para intentarse bancarle. Lo buscó sin conseguirlo. Yo sé de un grupo municipal que cuando lanza el globo sonda de mociones de censura en un discurso, vamos a catalogarlo como falso, por lo menos, cuando se plantea ese discurso a la ciudadanía, al menos en este mandato, en otro no, porque no estaba. Pero cuando se lanza un discurso de moción de censura, lo hace con un discurso perverso, porque es absolutamente falso, porque no puede haber, y usted lo sabe, una moción de censura en este mandato. Simplemente hay que invocar o ir a las matemáticas, a los números. Pero usted cuando, de las dos veces que lo ha lanzado, uno sí que invocaba y apelaba al acuerdo con el Partido Popular para esa moción de censura. y señor Delgado, en cada pleno, hay muchas mociones del Partido Popular que su grupo la vota a favor. Pero no era moción de él, ¿no? No, no. Entonces, es muy importante, Adrián, para dejar claro, porque claro, cuando se lanza alegremente acuerdos con el Partido Popular, pues sí, el Partido Popular vota a favor algunas cuestiones, muchas de ellas votan en contra, igual que el resto de grupos municipales. Bien dicho esto, para terminar sobre esa reflexión que decía al final, sobre la ciudad, afortunadamente estamos en una ciudad muy grande, muchos distritos. No voy a negar el sentir y el ánimo de ciudadanos y ciudadanas que dice el moderador. Pero yo también escucho otras cuestiones. Es decir, usted está haciendo, y hay que decirlo claro, sobre un club privado. Bueno, pues está haciendo referencia a una subvención al Club Deportivo Leganés que creo, es que no se dice el nombre del Club Deportivo Leganés, yo lo quiero decir, 2 millones y medio al Club Deportivo Leganés, que creo, y a lo mejor puedo estar equivocado, que gran parte de la población de Leganés está de acuerdo con esa subvención que se ha hecho al Club Deportivo Leganés. Afortunadamente tenemos un club en la ciudad que está en la élite del deporte, como es el principal deporte, como es el fútbol, y está en la mejor liga de fútbol que existe en el mundo, que es la liga española, a día de clubs. Por lo tanto, la gente, yo creo, y lo que palpo, es que está de acuerdo con ese apoyo que hace el Ayuntamiento de Leganés a un club como el Club Deportivo Leganés. A parte de la subvención al Club Deportivo Leganés hace algo más, sí. Aún reconociendo que estamos ejecutando un presupuesto que para nosotros creemos que es insuficiente. Bueno, yo creo que hay un apoyo también a entidades sociales, un apoyo que no existía con el Partido Popular porque no había ese contacto directo con entidades vecinales, entidades juveniles, club deportivos, etc. Es decir, yo creo que en ese sentido el equipo de gobierno sí que ha hecho una apuesta clara por la participación ciudadana y tener un contacto directo con el movimiento asociativo, aunque sea crítico ese movimiento asociativo, pero sí que existe ese contacto y podemos hacer un repaso de todas las áreas municipales. Decía alguna cuestión, y ya voy acabando, Adrián, una cuestión también muy importante. En lo referencia al área que tengo la oportunidad de dirigir. Decía el señor Muñoz que había que acometer alguna medida con el principal problema de los comercios. No creo que el alquiler sea el principal problema, siendo un hándicap. Y muy importante, el principal problema que tienen los comercios es que es imposible competir con grandes superficies con este horario comercial, que se escapa a las competencias municipales. Nosotros hemos planteado mociones, afortunadamente se han apoyado, por la mayoría de los que estamos aquí, ha llegado a la Comunidad de Madrid. La planteamos nosotros la moción. Y nosotros. Vosotros la apoyasteis. No, 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 no. Nosotros también hemos llegado. Había dos mociones. Había dos mociones. Dio la casualidad que la llevamos en el mismo pleno, pero nuestro grupo también planteó esa moción, que está ahí, en Francia se puede comprobar, y por supuesto la apoyamos cuando la lleváis. Pero el principal problema que tienen los comerciantes es horario comercial insoportable, que no puede competir con las grandes superficies, y en segundo lugar, una política impositiva de los que tienen las competencias de generar su sistema fiscal injusto y regresivo, que además da hincapié a los impuestos indirectos que además tienen a los comerciantes. Por lo tanto, nosotros creemos que sí que estamos acometiendo campañas y propuestas que seguramente que no cubrirá todo, pero estamos haciendo una política de acercamiento al comercio de proximidad y al comercio, al pequeño comercio, que yo creo que es importante. Y para acabar... Ya hemos vendido la delegación. Bien, acabo. Dos cuestiones. Las tarjetas del alcalde, bueno, pues yo creo que... No, la tarjeta del alcalde no es la tarjeta de todos los ciudadanos. La tarjeta de todos los ciudadanos que usa el alcalde porque la mayoría de municipios sabrían que podemos hacer un repaso. Yo no sé si la alcaldesa de Getafe... Yo voy a hablar de Leganés. Sí, de Leganés. Pues tiene... Nosotros creemos que tiene unos mínimos de gastos institucionales. Yo voy a poner un ejemplo. Si viene el alcalde de una ciudad hermanada con Leganés, no sé si cabe una invitación por parte del alcalde de Leganés. Si el alcalde de Leganés hace un encuentro con los medios de comunicación una vez al año, un desayuno de trabajo, que muchos alcaldes lo hacen de forma más periódica, no lo sé si tiene que hacer o generar ese gasto. Único medio, por cierto, a provecho único medio que no asistió, que no fue desayuno, fue comida y salió por más de 800 euros, fue el buzo. Lo que sí que creo, que es verdad que estamos en un momento, y lo reconozco, que tenemos que ser muy cuidadosos con ese tipo de gasto, pero creo que hay gastos institucionales que cualquier alcalde, yo creo que lo haría y lo debería hacer, por ejemplo, si tiene ese tipo de visitas institucionales. Y ya para acabar, porque has hecho una referencia a los toros, porque has hecho una referencia además directa a nuestro grupo municipal, bueno, por decir que nosotros, además ahora se cumple un año de la entrada en el gobierno municipal, yo creo que pactamos con el Partido Socialista una serie de cuestiones en el acuerdo programático en la cual no iba esta cuestión, en todo caso decir que nosotros, y lo decimos a ti, claro, delante de las cámaras, lo hemos dicho en sesión plenaria, estamos en contra que con dinero público se financie este tipo de eventos. Yo creo que en esta ciudad hace falta, con el movimiento vecinal y con los vecinos y vecinas de Leonés, hacer un debate, hacer un debate, no me atrevo a decir el formato, pero un debate sobre los toros, y decir claramente que aquí ahora se ha puesto la bandera yo, puedo decirlo claramente, jamás en mi vida he ido a una correa de toros, nunca, ni por la tele ni en directo, jamás, nunca lo he ido. Pero aquí algunos se cogen ahora mismo la bandera antitaurina, y ahora son muy antitaurinos, pero aquí alguno que hay en esta mesa ha ido a los toros, y cuando los toros eran financiados también por el ayuntamiento, estaban ahí en primera línea en esa zona que no sé cómo se llama, ahora mismo en primera línea en los pozos taurinos, en el burladero. Por lo tanto, hombre, vamos a ser serios, vamos a ser serios y sobre todo actuar con un poco de coherencia, que es lo que piden, un poco con honestidad, que es lo que piden los vecinos en todo caso, con este tema, yo sé que creo que tiene que haber un debate entre la institución y los vecinos para dejar claro este asunto. Y ya para terminar, me... Sí, porque al final no hemos hablado de los teatros, que era la pregunta, pero yo, mirándote a los ojos como concejal, porque me has dicho que lo de la tarjeta puede entrar dentro de lo normal. No, 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 dentro de lo normal, a ver, que creo que hay... Sí, pues afortunadamente se está acabando, afortunadamente se está acabando. Y seguro que se va a colgar. Seguramente no, se va a colgar, este debate se va a colgar. Entonces, yo lo que he dicho y vuelvo a repetir, que este tipo de gastos no le ganes a cualquier institución, a cualquier ayuntamiento, a la comunidad de Madrid, es decir, que hay que ser muy cuidadosos con este tipo de gasto y dejarlo a los mínimos gastos institucionales, que creo que un ayuntamiento de las características de Leganes sí que tiene que dar, tiene que tener. Pues ahí era una pregunta, ya me cerramos muy breve, que yo te quería preguntar para que quedase aún más claro que si a lo mejor ves como normal o como pasable, entendible, más de 470 euros en quesos del Principado de Asturias. No tenía conocimiento de eso, no sé a qué se referirá, tendremos bien, pero que tiene más información que yo con esa cantidad, que no sé, que no puedo emitir un juicio porque no sé en qué consiste ese gasto, a qué es, ni nada. Gastos de representación de la calle. Tendremos que verlo. Es decir, que no lo sé. Ahí queda, que hable en la senga. Tiene más información que yo en ese sentido. Pues en este tipo de gastos. Voy a intentar ser muy breve, de verdad. Le has dicho que pasadas palabras. No, que pasaba Rubén, que no he querido hablar. No, 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 yo quiero seguir hablando, pero que no me dejan ya más. Yo creo que este... He sido el que menos ha hablado, seguro. Bueno, no creen, no sé. Puede ser, puede ser. Yo creo que, ya por terminar y en el último día turno, yo creo que hemos visto aquí muchos reproches diciendo a unos y a otros lo de la demagogia y lo del turismo. Y yo creo que ese sí que es un discurso fácil. Es decir, cuando la crítica es contundente, es a estar argumentada, pues la salida normalmente del gobernante de turno es decir, no, es que eso es demagogia, es que eso es populismo. No, no. Son hechos concretos que indignan a la población y que hay determinados grupos políticos que lo ponemos encima de la mesa porque es muy decenciable. Y estamos hablando del caso de la gasto-representación, estamos hablando de otras muchas cuestiones. Un ayuntamiento, lo ha dicho también el morador, es como una economía doméstica, es como un hogar y hay prioridades. Y la prioridad es comer, beber, vestido, habitación, eso es lo básico. Y un ayuntamiento también hay unas cuestiones que son prioritarias y que son las básicas. En nuestro juicio, y yo, y os hablo mucho del tema del club deportivo alegane, yo también soy del leganés y soy del Real Madrid. Pero para mí me encanta que Madrid y el leganés ganen, estén lo más arriba del mundo y que triunfen. Pero no con el dinero de los vecinos porque entendemos que hay otras prioridades. Simplemente, si sobrara, encantado 2 millones o 20. Pero con mi dinero no quiero que se den un céntimo a Florentino Pérez ni al Real Madrid, y soy muy del Real Madrid y creo que con el dinero de los vecinos, y yo me encargo como concejal de analizar la prioridad de esta ciudad, creo que no está el destinar 2 millones y medio de euros para la ampliación de un campo municipal que solamente utilizaré yo. Pero que yo no estoy en contra, creo que hay otras prioridades, y lo hemos hablado aquí. Creo que hay otras prioridades como la rehabilitación de fachadas y la subvención de ascensores. Creo que hay otras prioridades como mejorar el mantenimiento de esta ciudad. Creo que hay otras prioridades como atender a las escuelas infantiles. Por eso, lo que sí es de más bobo es decir que no mezclemos churras con merinas, cuando al final la caja es la que es, el dinero es el que es, y ya podemos escurrirnos en tecnicismo, pero si hay dinero para ciertas cosas, las debería haber para otras. Y si el problema es una cuestión burocrática, solucionese, arréglese. Si es una cuestión de la que a partida se ha quedado sin fondos, arreglémoslo, aumentémoslo. Si el problema es que tenemos unos presupuestos ilegales, arreglémoslo y pongámonos en marcha. Y yo, les digo, ya para terminar... Sí, porque además te dicen que quedan pocos minutos de cámara para que pueda... Ya para terminar y puedan intervenir otros compañeros. Creo que el Partido Popular y el Partido Socialista Izquierda Unida, el gobierno, insisto, oficioso de esta ciudad, tiene que perfilar su discurso. Y tiene que perfilar su discurso también en respecto a lo que es ULEG. No puede ser que al mismo tiempo ULEG esté loco por el poder, a que no quiere gobernar, a que votamos que sí a mociones del PP, a que decimos que todo que no. Es decir, os tenéis que aclarar. Os habéis aclarado muy bien en el SULEG, os está aclarando muy bien en el urbanismo de esta ciudad, aclararos ya de una vez en el discurso que tenéis contra unión por leganes. Porque no puede ser lo uno y su contrario. Es decir, unidos en ciertas cosas, también unidos en atacar a unión por leganes, pero los argumentos son insostenibles. Miguel Ángel y Fran. Bueno, en cuanto al tema de la gestión del presupuesto de cultura, pues evidentemente... Esa era la pregunta. Lo que hay es una mala gestión, lógicamente. Tan sencillo como eso. O sea, tampoco hay que darle más vueltas. Yo creo que todo lo demás que hablemos es atornar el asunto, pero al final lo que estamos hablando es que se han acabado los recursos en el mes de octubre. Punto. ¿Por qué? Porque ha habido una mala gestión durante todo este año. Lo tenemos ahí en la fiesta de San Icasio. Creo que el concierto este que va a ver el viernes, de los centros cortos, lo pagan los clientes, no viene del Ayuntamiento. Porque no hay recursos. Porque no hay recursos económicos. Tan sencillo como eso. A partir de ahí, disposición del Partido Popular para los nuevos presupuestos. Sí, pero no sobre el papel mojado, sino de verdad. Que es de lo que nosotros, cuando dicen, acusamos a OLEC y no nos ponemos de acuerdo de nosotros, si nosotros desde el Partido Popular lo tenemos claro. Cuando decimos que sí, es que sí. Pero al negro sobre blanco y luego a los números cuando llegan a la hora de la verdad, también. Y a la contratación, también. Y teníamos para antes, cuando tienen los informes técnicos, favorables. Lo que no puede ser es que sobre un papel digamos sí, pero cuando incidamos sobre el asunto y conseguimos toda la información y todos los datos llegan a los informes, digamos que no, para bloquear. Eso es lo que nosotros siempre hemos reprochado. Entonces, el Partido Popular va a estar de acuerdo en fomento de ese empleo, de un mayor empleo. Por tanto, esa mesa de trabajo. Y cuando decimos eso, es que hay que destinar recursos económicos del ayuntamiento a fomentar eso. Que puede ser la línea que ha dicho el señor Muñoz, puede ser la línea de mirar soluciones para el tema del pequeño comercio. Porque en eso discrepo, con el señor Bejarano, en que sea por la apertura de los centros comerciales, yo creo que el problema es más profundo. Total, es el principal problema. Yo creo que no solamente ese problema. No lo tengo clarísimo. Yo creo que es más que un problema. Es imposible competir con esa normativa. Es imposible. Acorda mí que si no lo puedo... Se nos va a quedar con él, pues venga, Miguel. Estamos hablando de decir, hay que profundizar en esas cuestiones. Estamos hablando de profundizar en la limpieza. En fin civil, más en la limpieza. Les preocupa mucho y hay que buscar sitio. Y uno de los grandes problemas locales que hay, que no ha salido aquí en este debate, es el tema de los excrementos caninos. Parece una churada. Pero es que estamos hablando de lo que más preocupa a los vecinos. Pues no hay recursos destinados a ampliar, por ejemplo, un parque donde puedan disfrutarse los caninos. Y el tema de seguridad. Lo sigo diciendo. El tema de pelear contra el trapicho de drogas que existe en nuestro municipio y la apertura tanto de las oficinas de policía de la Fortuna como de la Gana del Norte. Lo vuelvo a decir, estamos dispuestos a sacar esos presupuestos por nuestra parte, si se tienen en cuenta lo que ya hemos dicho negro sobre blanco. Y si traen modificaciones presupuestarias para arreglar instalaciones deportivas, centros educativos, lo diré, ayudas a las entidades también urbanísticas, lo hemos dicho antes en otras intervenciones, ¿no? También vamos a estar de acuerdo con esa oposición responsable que estamos teniendo. Vuelvo y déjenme concluir, por favor. Espérate que cuando hablo yo me mete... Eso siempre dicen todos, venga. Club Deportivo Leganés es una instalación municipal. Es nuestro abanderado. No es el único, pero es el. Espera Comercial es una instalación municipal. No es el Estadio Bernabéu. Es una instalación municipal donde van los vecinos de Leganés y habrá que adaptarlo, aparte de la ampliación, a la medida de seguridad oportuna. Que siempre se olvida hablar de eso. No sé cuánto queda. Vale, mira. Tres minutos. Luego ya puedes seguir hablando, pero tres minutos de campaña. Eso es. Varias cuestiones. Primero, no entiendo muy bien por qué nos quedamos sin presupuesto para hacer una gala benéfica, la gala de las sonrisas, cuando se ha estado dejando el escenario municipal y se ha puesto a disposición de comunidades de propietarios el escenario municipal y los técnicos que montan ese escenario y los técnicos que montan el sonido. A mí me parece muy bien que haya comunidades que disfruten del escenario municipal, pero hombre, hay que cumplir la palabra dada cuando se ha programado a principio del año. Entonces, por ahí ya está. Segundo, ¿qué nos parece que se gasten 800 euros, por ejemplo, en invitar a la prensa? Pues hombre, 800 euros puede que no sea mucho dinero, pero si usted piensa que 800 euros pueden ser, por ejemplo, 90 comidas de catering para personas mayores que viven en cuartos sin ascensor en San Nicacio, que viven solas y que tienen serios problemas de movilidad, yo creo que eso cera la comparación. Todos tenemos compromisos y todos comemos todos los días y nos lo pagamos nosotros en nuestro bolsillo. Es que esta cifra que dábamos es ni la pensión de muchos pensionistas, por poner un contraste, ¿no? Eso es, eso es. Y 500 euros en queso, pues puede suponer del entorno de 60, 70 comidas para las mismas personas que decía antes. Yo lo que no entiendo es que en la época de crisis que estamos sufriendo, el gobierno municipal cuente a gente que no hay dinero para hacer determinadas cuestiones y siga utilizando las tarjetas. Bueno, pues hasta ahí, pues agradecer sinceramente a todos los portavoces, de verdad, que hayáis accedido a este debate, que creo que siempre se clarifica para la gente que lo escuche, que ha sido iniciativa del buzón. Desde prensa se confundían del ayuntamiento y dicen, la sexta televisión española, no, del buzón, muy contento, hasta ahora. Así que nada, pues gracias y hasta otra ocasión.